Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy tocaremos un tema bastante extenso, por lo que para no aburrirte con una introducción, solo me queda recordarte que te suscribas y des like a este video para que pueda llegar a más personas. Debido a la crudeza de algunos de los temas en mis videos, YouTube me desmonetiza los mismos, por lo que pido de tu apoyo uniéndote al canal en el botón de abajo, donde encontrarás beneficios especiales por ser parte de este canal. Sin más por el momento, vamos con este nuevo iceberg de Japón. Debido a que encontré dos icebergs, te comento que tomaremos como referencia este, e integraré los temas del otro iceberg en los pisos que me parecen correctos, ya que a mi parecer no está bien estratificado, pero no te preocupes, ambos serán explicados en su totalidad, y como siempre habrá un piso adicional, hecho por mi para darte más contenido. El anime es el formato de animación oriundo de Japón, es en el que se emplean técnicas de dibujo específicas que lo hacen muy diferente a la caricatura cartoon. Estos suelen estar inspirados en mangas, novelas visuales, videojuegos o webcomics. La diversidad de este tipo de animación es muy basta, tanto que nos podría dar para un iceberg completo. Como dato curioso, el anime más censurado del mundo se llama Midori, la niña de las camellias. El manga es un formato único parecido al cómico occidental, pero con la diferencia de que este se lee al revés, y usualmente se divide en tomos que son como un pequeño libro. Al igual que el anime, los géneros de manga son muy vastos y hay para todos los gustos. El nombre de este caso hace referencia al suceso más famoso que dio pauta al inicio, del fin de la Segunda Guerra Mundial. El antecedente se remonta al ataque japonés a Pearl Harbor, una base de aviones de los Estados Unidos la cual quedó destrozada. En respuesta, Estados Unidos entró a la contienda y declaró la guerra a Japón, al cual después de los ataques constantes a las ciudades, lanzó dos bombas nucleares, la primera en la ciudad de Hiroshima, llamada Little Boy. Para esto, los americanos se habían aliado con la Unión Soviética para que ésta tomara el control de ciertas partes de la isla, pues recordemos que antes de la Segunda Guerra Mundial, Japón ya sostenía una Segunda Guerra contra China y un conflicto con la Unión Soviética, a los cuales no les estaba yendo muy bien. Esto sumado a la ocupación japonesa de Corea, Shanghái, Taiwán, Birmania, Indochina, Manchuria, Nueva Guinea y demás islas cercanas. Posteriormente, los gobiernos estadounidense y soviético se coordinaron para adelantar el segundo ataque debido al mal clima, siendo el segundo objetivo Nagasaki, donde lanzaron la Segunda Bomba. Posterior a esto, los ejércitos de la Unión Soviética, China, Estados Unidos y las resistencias armadas de Corea, China, Taiwán y demás lugares ocupados, aprovecharon la vulnerabilidad para atacar y ocupar las islas, lo cual desencadenó en la rendición incondicional del imperio japonés, renunciando a su derecho de declarar la guerra y convirtiéndose al sistema democrático occidental. Los Yakuzas son una sociedad delictiva de Japón, el equivalente a las familias de la mafia de Italia, los gangsters de los italoamericanos y el narcotráfico en América Latina. Aunque los Yakuzas no tienen métodos tan destructivos, son famosos porque algunos de ellos son muy tradicionalistas y se les podría diferenciar por los tatuajes que llevan en la espalda o los brazos. Estos grupos datan del siglo XVII y se cree que se debe el nombre a una modalidad de juego de cartas Hanafuda, en la que la peor mano de cartas que te podía tocar constaba de un 8, un 9 y un 3. También se cree que consta de alrededor de 90.000 miembros activos y se dedican al tráfico de drogas, armas, fraudes bancarios, corrupción política, extorsión, lavado de dinero, protección, apuestas ilegales y trata de personas. El Tokusatsu es un género de películas y programas japoneses que destaca por el tipo de efectos especiales que utiliza, siempre en formato live action. Como ejemplo de estas podemos tomar Godzilla, Ultraman e incluso los Power Rangers, en la que se hace uso de elementos reales con ciertos efectos especiales y ediciones postproducción, con la idea de mezclar de forma fantasiosa un elemento no real con un mundo que sí lo es o aparenta serlo. A diferencia de la creencia popular, los Samurai es un término que engloba a varios guerreros especializados en el uso de armas, principalmente la katana, pero que es un concepto referencial. Para poder explicar esto primero necesitamos un poco de contexto. En las épocas del Japón medieval, la isla estaba dividida por clanes o feudos, los cuales poseían amplias extensiones de tierra y terminaban hasta que iniciaba la tierra de otro feudo. Los feudos requerían de una policía o bien de una fuerza bruta que protegiera a los ciudadanos del feudo, pero especialmente a los intereses y a la familia del Damnio, que era básicamente el jefe feudal. Ya que sabemos esto, debemos también saber que las demás clases sociales se refieren a estos guerreros como Samurai, sin embargo, los Samurai se refieren a sí mismos como Bushi, de tal forma que su filosofía reside en el Bushido, un código ético que puede traducirse como el camino del Bushi. Los Bushis eran entrenados en filosofía, uso de la espada, el arco, algunas veces artes y normas sociales, ya que estos debían defender tanto su honor como el de la familia real. En caso de que esto no fuera así, los Bushi cargaban consigo un cuchillo especial, el cual empleaban para llevar a cabo el seppuku o también conocido como harakiri, en el cual en una sola postura y un solo movimiento, el Bushi se arrodillaba, pasaba el cuchillo de un lado de su vientre al otro, en una forma de suicidio ritual, el cual además de intentar reparar el deshonor, también podría ser una forma de seguir a su amo después de la muerte, como una forma de protesta o bien para no ser derrotado por un rival, ya que se consideraba más honroso morir por mano propia, que ser asesinado por manos impuras y enemigas. Cabe mencionar que después del feudalismo y debido a una serie de conflictos entre facciones, Japón entró en un periodo conocido como Shogunato, en el que los samurái tomaron el control del país, en una especie de estado militarista regido por un alto general samurái llamado Shogun. Se les denomina samurái después de este periodo, pues eran guerreros sin dueño y sin amo, sin embargo no deben confundirse con los ronin, ya que estos son samurái sin amo, aunque en ciertas circunstancias sí deberían tenerlo, y que se dedican a actos que van en contra del bushido o bien por las reglas de su clan. El periodo del Shogunato termina con la restauración Meiji, cuando la familia imperial vuelve a asumir las riendas de Japón. Otaku es una palabra empleada en la sociedad japonesa para referirse a un individuo obsesionado con cosas de la cultura popular, como los cómics, los videojuegos o el anime, teniendo en algunos casos sus propias variantes. El término fuera de Japón se utiliza para referirse a una persona que le gusta el anime. El accidente nuclear de Fukushima fue un incidente ocurrido el 11 de marzo del 2011, inmediatamente después del terremoto de 9.0 en la escala de Richter, originado en las costas de Tohoku y del tsunami generado también después de este. Todo comenzó cuando los sistemas eléctricos de enfriamiento de la central se detuvieron debido al sismo, sin embargo estos al volver a ser encendidos presentaron fallas, por lo que se pusieron en operación los sistemas de enfriamiento de emergencia que operan con diésel. Minutos después del terremoto, olas de entre 13 a 40 metros de altura llegaron a las costas de Daichi, en donde se encuentra la planta nuclear, superando con facilidad el muro de contención del lugar causando inundaciones en los sótanos donde estaban los sistemas de enfriamiento. Para no entrar en términos técnicos, la inundación de más de 5 metros de altura provocó una serie de errores en cadena que terminaron en la proyección de material radioactivo a la atmósfera, el océano y la tierra. Este incidente está catalogado como un accidente mayor de nivel 7, el más alto de hecho en la escala internacional de accidentes nucleares, compartiendo su posición con el accidente de la central nuclear de Chernobyl. El término wibu es un término derivado de la palabra wapanis. Wapanis es un término utilizado por los angloparlantes para referirse a alguien que está muy obsesionado con Japón a tal grado que lamenta no haber nacido en Japón y utiliza palabras o costumbres del país fuera del contexto, con tal de sentirse como un japonés. Este tipo de personas consumen todo lo que tenga una procedencia japonesa meramente por el hecho de que tenga algo japonés y no por alguna otra razón. El término es una combinación de la palabra Japanese y wannabe, que es como un aspirante a japonés. Sin embargo, en los foros de internet como 4chan, esta palabra empezó a ser prohibida, por lo que se buscó un reemplazo. Esa fue la palabra wibu, que no tiene como tal un significado más que ser el reemplazo de la palabra wapanis. Traducido al español como máquinas expendedoras, este caso se trata de la afición que tiene Japón por las máquinas expendedoras, ya que hay de todo tipo, desde las comunes que dispensan refresco o soda, así como frituras y panecillos, hasta las que venden ropa interior, nueva o usada, agua de calzón, literal, condones o armas. No Estados Unidos, deja ahí, eso no es tuyo. Los comerciales en Japón son bastante peculiares, pues algunos pueden ser muy raros y simplistas, y después están los comerciales más extraños y aterradores. Si bien en este canal ya tienes un top con los mejores comerciales de Japón, pronto estaré haciendo una nueva recopilación, así que suscríbete y activa la campanita para saber cuándo este se ha subido. Mientras tanto, te dejo con un comercial japonés de McDonald's. Mientras tanto, te dejo con un comercial japonés de McDonald's. El hettai, perdón por la censura, pero la palabra le causa estrés a YouTube y ya saben cómo se ponen. En fin, el hettai es un género del anime donde predomina el contacto sexual entre hombre y mujer, aunque este tema está en el iceberg seguramente porque, digamos que ha explorado los límites del erotismo animado, llegando a poner en animación pulpos, monstruos, animales y demás cosas. El caso de Logan Paul es un ejemplo claro del típico turista tóxico que, en opinión personal, no me sorprende que sea un estadounidense, uno más que se comporta de forma irrespetuosa y como un completo pendejo para con la cultura local del país que está visitando, pues ejemplos hay bastantes en la red. Sin embargo, el caso por el que se volvió tendencia tiene que ver con la visita que este individuo hizo al país nipón en 2017, específicamente en su visita al bosque de Aokigahara. En este punto del video tal vez te preguntes, ¿qué tiene que ver una visita turística con esto? Resulta que Aokigahara es un bosque ubicado cerca del monte Fuji, el cual tiene una historia bastante triste, ya que, debido a la costumbre japonesa de mantener el bien común antes que el bien individual, algunos japoneses que deciden darle fin a su existencia en este plano escogen lugares alejados de las concentraciones urbanas para cometer suicidio. Y es aquí donde el bosque cobra más relevancia, pues la cantidad de personas que escogen este lugar como última visita en vida son bastantes, tanto así que la administración del lugar ha optado por poner avisos y letreros que intenten disuadir a los visitantes de la decisión que están tomando y ofreciendo también apoyo psicológico. Sin embargo, a pesar de reducir la tasa de suicidios, la verdad es que la gente aún acude a llevar a cabo el acto. Es entonces que Logan Paul, en su visita al lugar grabando uno de sus vlogs con sus amigos, se toparía con el cuerpo de una persona presuntamente colgada de un árbol, a lo cual Logan procede a hacer todo tipo de bromas de pésimo gusto, aun cuando se puede escuchar que uno de sus amigos no está cómodo con la situación. No conforme con ello, Logan hizo tomas del cuerpo para posteriormente subir su vlog con las imágenes a su canal, por lo que después de volverse tendencia y ser señalado de irrespetuoso y con justa razón, sus videos y comunidad de seguidores fueron decayendo, llegando incluso a considerarse persona non grata en algunos sitios. En este caso debemos hacer una aclaración, pues en Japón existen dos islas de gatos. En contexto, hace tiempo en Japón más específicamente, después de la segunda guerra mundial, los japoneses empezaron a migrar de un lado a otro dentro de su propio país. Sin embargo, estaban atravesando una fuerte plaga de roedores que se colaban en los barcos que iban a ciertas islas. El primer caso es el de Aoshima, una isla al sur de Japón que albergó a una comunidad de pescadores que para hacer frente a la plaga empezó a introducir gatos a la isla, los cuales proliferaron hasta haber más de 300. Sin embargo, debido a que la tasa de natalidad de la isla es muy baja, casi nula. Las personas de esta isla actualmente son solo 6 y son ya muy grandes, por lo que después de no habrá quien pueda cuidar a los gatos. Justo por esto mismo, en 2018, el gobierno de Japón decidió esterilizar a los gatos para que su población se mantuviera controlada y no murieran de hambre. Sin embargo, 10 gatos no pudieron ser esterilizados debido a que un lugareño los escondió para que no los castraran. La segunda isla de los gatos es la de Tashirojima, en la que al igual que Aoshima, la plaga de ratas fue resuelta con la introducción de gatos a la misma, en este caso por productores de seda durante el periodo Edo. Se cuenta que en la isla, los lugareños criaban gusanos de seda para producir tela. Sin embargo, estos animales eran presa de las ratas, por lo que se optó por ingresar gatos al lugar. Cuando Japón se convirtió en un estado militar dominado por los shogunes y samuráis, o bushis, la plaga de ratas se intensificó, por lo que el shogunato decretó que todos los gatos debían ser puestos en libertad y cuidados por toda la población para que estos pudieran cazar libremente, siendo que incluso, aún hoy en día, son una especie semisalvaje. Los gatos en Tashirojima aumentaron e incluso tienen un santuario dedicado a un gato que murió al caerle una roca encima. El diseño del mismo tiene el tamaño perfecto para los felinos que son símbolo de riqueza y abundancia. El pachinko es un juego que se popularizó en Japón en los tiempos de la segunda guerra mundial. El mismo consistía en algo similar al pinball, solo que en este el jugador recibe una serie de bolitas metálicas, las cuales debe usar para generar puntos en forma de bolitas, las cuales serán contadas por un trabajador del lugar, el cual las intercambiará por un vale que el jugador puede canjear a su vez por un premio. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que los juegos de azar y de casino estuvieron prohibidos por mucho tiempo en Japón y las empresas de máquinas de pachinko evadieron las leyes por mucho tiempo. Lo que más llama la atención es que el pachinko está prohibido para los extranjeros que no sean residentes permanentes de Japón, siendo que estos pueden perder sus visas y ser expulsados del país al ser encontrados jugando pachinko. La historia que el mundo vio en la película remake estadounidense, Siempre a tu lado, o en la versión japonesa Hachiko Monogatari, cuenta la historia de Hachiko, un perro akita, propiedad de Hidesaburo Ueno, un ingeniero agrónomo que se dedicaba a la docencia en la Universidad de Tokio. Si bien la historia es famosa, como resumen podríamos decir que el profesor adoptó al cachorro nombrándolo como Hachiko, debido a que sus patas delanteras tenían una desviación que hacía que se pareciera al kanji del número 8, y el sufijo ko es una referencia a un cargo de señorío, por lo que su traducción literal al español sería señor 8. Hachiko siempre dejaba a su amo en la estación de trenes de Shibuya cuando este se iba a trabajar, y a su regreso el perro también lo recibía en el mismo lugar, siendo así por bastante tiempo, y llamando la atención de muchas personas de la comunidad, quienes ya conocían e interactuaban con el perro. Sin embargo, el 21 de mayo de 1925, el profesor Ueno sufrió una hemorragia cerebral mientras daba clase, y desgraciadamente falleció. Hachiko se quedó esperando desde ese día en la estación de trenes de Shibuya por 9 largos años, tiempo en el que amigos y conocidos del kan lo alimentaron y cuidaron, poniéndole el sobrenombre de Chu Ken Hachiko, que traducido al español diría perro fiel Hachiko. En 1934, una estatua de bronce se erigió en la estación de Shibuya, ya que el lugar era ya muy bien conocido como un destino turístico de nacionales y extranjeros ocasionales que iban a ver a Hachiko esperar a su amo. Cabe mencionar que en la ceremonia de la estatua, el perro estaba presente. El 8 de marzo de 1935, cerca de los 10 años de espera, Hachiko fue encontrado muerto frente a la estación de Shibuya. Hachiko falleció de cáncer terminal y filarosis cardíaca. Fue velado en la sala de equipajes de la estación de Shibuya, y en la imagen que tienes en pantalla podemos observar a Yaeko, la viuda del profesor Ueno. Durante el velorio, ella se encuentra del lado derecho al centro. La estatua de Hachiko tuvo que ser fundida para fabricar armamento. Sin embargo, dos años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, una nueva estatua fue erigida, así como también un monolito de piedra en el cementerio de Aoyama, al lado de la tumba del profesor. El 8 de marzo de todos los años, se lleva a cabo un festival en la estación de Shibuya, para recordar a Hachiko, al igual que en la estación de trenes de Odate, ya que el suave lomito nació cerca de ahí. Hafu es un término derivado de la palabra inglesa half, que significa mitad. El término se utiliza para identificar a hijos producto de un matrimonio entre un japonés y un extranjero. La importancia de este tema radica en que Japón es un país que casi siempre ha sido muy cerrado y poco incluyente con los extranjeros, siendo de hecho que la palabra se usa como término despectivo para indicar que un niño es impuro. Actualmente se utiliza la palabra con Ketsuji, que es un término más amable que significa hijo de sangre mixta. Akira Kurosawa fue un prolífico, influyente y muy reconocido director de cine japonés que inició sus trabajos artísticos durante la Segunda Guerra Mundial con películas propagandísticas, ya que la censura del gobierno le exigía enaltecer la imagen japonesa. Sin embargo, en el periodo de la posguerra, Kurosawa se adentró en propuestas más libres, llegando incluso a dirigir una película que criticaba al anterior régimen japonés y la postura derechista. Este director ha sido nominado a seis Óscares y ganado tres, dos premios BAFTA, dos premios de la Academia Japonesa, palma de oro del Festival de Cannes, seis premios del Festival de Cine de Venecia, un premio del Festival de Cine de San Sebastián, dos Kinema Jumpo, dos Osik y muchos, muchos más, llegando a influir en grandes directores occidentales como Quentin Tarantino, Steven Spielberg, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola y muchos más. Mariya Takeuchi es una cantante y compositora japonesa que es referente en el género del G-Pop y City Pop, que posteriormente se extendió a Occidente, siendo su canción más conocida Plastic Love, con la que catapultó su carrera llegando a vender millones de discos por todo el mundo. El tema de este iceberg se podría traducir como el aislamiento de Japón, y esto es debido a que la isla pasó mucho tiempo de la historia sin establecer contacto con países extranjeros, exceptuando a Portugal en el periodo feudal y Holanda en el periodo del shogunato Tokugawa. La apertura forzada de Japón se debe a amenazas de invasión y amedrentamiento por parte de los Estados Unidos, nación que en 1853 envió 4 barcos comandados por Matthew Perry, siendo este el mensajero de las intenciones del Imperio de América. Abrir los puertos para comerciar solo con los estadounidenses o sufrir una invasión. Las tropas estadounidenses se retiraron de las costas de Edo, que era así como se llamaba antes a la ciudad de Tokio, con la promesa de volver al año siguiente. La sociedad nipona se partió en dos, por un lado los aislacionistas que sostenían que debían seguir encerrados y sin contacto, pues involucrarse con el mundo exterior era toparse con gente como los estadounidenses, y por el otro lado los que buscaban la apertura del país para avanzar como sociedad. Para no extender más este relato, el shogun terminó por consultar al emperador, que en ese entonces solo era un símbolo sin poder. Este le consultó acerca de qué era lo que se tenía que hacer. Al año siguiente, los americanos recibieron un sí por respuesta, pues no quedaba de otra, Japón era inferior en cuanto a tecnología de guerra. Pero el daño ya estaba hecho. La gente ya no confiaba en los shogunes, lo que terminaría iniciando un conflicto, que finalizaría con el sistema militar de Japón y restaurando el poder de los monarcas. Este periodo es conocido como la restauración Meiji. Aún hoy en día, los japoneses siguen optando por ser una cultura más o menos hermética, con poca aceptación al occidental. Debido a que esto ya se explicó en el caso de los samuráis, saltemos al siguiente caso. Una de las costumbres más peculiares de Japón es su tradicional comida de navidad, ya que si bien existe la costumbre de hacer platillos especiales para la cena, en Japón se opta bastante por comprar pollo frito, en particular en la cadena KFC, siendo que este de hecho vende paquetes navideños que generan largas filas de personas que ya han apartado sus pedidos desde inicios de diciembre. La historia de cómo esto se hizo costumbre nos remonta nuevamente al Japón de la posguerra, cuando después de una década de austeridad y recortes de dinero para no caer en la desgracia, Japón empezaba a despegar como potencia, por lo que la sociedad nipona podía empezar a ser consumista y dedicarse a ciertos lujos. Fue entonces que entre 1960 y 1970, grandes cadenas estadounidenses empezaron a proliferar en Japón, siendo una de ellas KFC. A todo esto recordemos que debido a su religión y al aislacionismo, Japón no tenía tradiciones de navidad, por lo que KFC, a través de una campaña de marketing, convenció a los japoneses de comprar sus productos de navidad bajo la idea de que esto era lo que se hacía en Estados Unidos en navidad, y en ese entonces Japón tenía un gusto marcado por lo occidental. Una historia más de cómo el marketing se convirtió en costumbre. Se le llama Itasha a un auto cuyos decorados casi siempre de anime, despiertan una sensación de vergüenza ajena, ya que la palabra se podría traducir como vehículo doloroso o doloroso deber, aunque también se usa para referirse a carro con calcomanías deportivas o de mal gusto. Las motos y bicicletas también tienen su nombre, ya que estas son Itansha e Itachari, respectivamente. El término Karoshi se utiliza desde 1987 y se refiere a morir por exceso de trabajo, lo que al principio era solo un problema aislado, poco a poco se convirtió en un problema de salud pública para Japón, ya que anualmente se están registrando más de 2.000 muertes por Karoshi. Si una corte o juez llegase a dictaminar una muerte por Karoshi, la familia del fallecido podría recibir una compensación de $20.000 por parte del gobierno japonés y $1.600.000 por parte de la empresa que tenía contratado al individuo. El periodo Edo, también llamado Shogunato Tokugawa, o el periodo de la paz ininterrumpida, fue un periodo de la historia de Japón que empezó cuando Leiyasu Tokugawa, el noble de la familia Tokugawa, se enfrentó a otros feudales, o mejor llamados Damnios, por ciertos territorios, siendo este el vencedor e iniciando la figura del Shogun, que sería como un dictador militar que supera al emperador. Se le llama periodo Edo, pues en ese tiempo que duró dos siglos, empezando en 1603, la actual capital Tokio, donde se asentó Leiyasu, era llamada Edo. El periodo Edo finaliza cuando, después de las amenazas estadounidenses que provocaron una revolución civil, el país terminó por empoderar a la familia real del emperador, iniciando la restauración Meiji. El término Bozozoku es una palabra que se emplea para señalar a los miembros de bandas de motociclistas pandilleros. Esta subtribu urbana se identifica por andar sobre motocicletas modificadas mecánica y estéticamente, con colores que pueden indicar la banda a la que pertenece el propietario o sus ideologías. La tribu nació en los años 50 como grupos de motociclistas que no respetaban las leyes de tránsito y causaban destrozos. Si bien los comerciales en Japón son una cosa extraña, los reality shows no se quedan atrás, pues abordan dinámicas bastante peculiares, como la de adivinar quién está detrás de un trasero en la pared, pruebas físicas, torturas o humillación. Los programas son bastante diversos, pero el ser entretenidos creo que dependerá de cada persona. La ocupación de Corea es un periodo de la historia de Corea en el que el imperio japonés convirtió precisamente al país en su protectorado y posteriormente en una colonia. Esto inició debido a los tratados firmados con la dinastía Joseon y por el fallecimiento de la reina Min. Sin embargo, para esto debemos remontarnos un poco más atrás. Después del incidente con Matthew Perry, Japón se abrió al mundo y una de sus primeras tácticas fue el envío de miles de estudiantes japoneses a países extranjeros para aprender de ellos y que el incidente con los Estados Unidos no se volviera a repetir. Algo así como espías. Japón aprendió de los colonialismos europeos como el de Reino Unido, Francia y España, por lo que optó por copiar el modelo echando miradas a Corea por su posición estratégica, ya que si alguna potencia o enemigo se asentaba en Corea supondría una desventaja militar para Japón. Corea en ese entonces era un estado vasallo de China que estaba gobernada por la dinastía King. Véase como estado vasallo un territorio que paga tributos a un país. Japón inició negociaciones pacíficas con la familia Joseon para que Corea se independizara, a lo que recibieron una respuesta negativa. Japón, obviamente, no se iba a quedar de brazos cruzados y aprovechó un incidente ocurrido en Gangwa. El incidente se refería a un barco japonés que había sido atacado en un puerto coreano, puesto que este no tenía permiso de desembarcar ahí, por lo que después de ocho días del ataque, Japón envió barcos de guerra que causaron destrozos en Gangwa, obligando a la familia Joseon a negociar con ellos sí o sí. Las condiciones eran las siguientes. Corea declaraba su independencia de China abriendo sus puertos para comerciar con Japón, por lo tanto, Corea ya no debía pagar impuestos a China. Por su parte, Japón le ofrece protección militar al dejar entrar a la armada nipona al país, rigiendo el territorio bajo las leyes de Japón. A China y la dinastía King no les agradó en lo absoluto la negociación, especialmente porque China se encontraba bastante debilitada por las guerras del opio, que fueron conflictos que China mantuvo con Gran Bretaña y Francia, por lo que no podía darse el lujo de perder su influencia en la península. Cabe mencionar que Japón no logró dominar Corea la primera, pues los incidentes fueron muchos en los cuales firmó varios tratados con China que hasta ese momento solo le habían permitido establecer bases militares. Los incidentes más importantes de todos los que prendieron el fuego y la tensión entre Japón y China fueron el incidente de Kim Ok-yung, un rebelde japonés que se había unido a los anarquistas que se rebelaron contra la familia Joseon en un intento de golpe de estado. Dicho personaje huyó de Corea a Nagasaki, pero fue extraditado más tarde a petición popular para ser enjuiciado. Sin embargo, los militares chinos secuestraron al individuo, lo destataron y lo mostraron como advertencia pública a los rebeldes, lo cual no agradó a Japón ya que lo que estaban mostrando era un japonés derrotado. Japón, ya harto y con ganas de dominación hacia Corea, atacó buques chinos, lo cual inició la primera guerra sino japonesa con una arrasadora victoria para Japón. Los resultados fueron la entrega de Taiwán, Isla Pescadores y Liaodong a Japón y el reconocimiento de la independencia de Corea, lo cual iba perfecto con los planes japoneses, además de que también les dieron compensaciones millonarias por daños de guerra. Sin embargo, Liaodong tenía un puerto muy especial, Puerto Arthur, en donde ya se habían asentado los militares del imperio ruso, ya que estos tenían permiso de China para usar este puerto debido a que su principal puerto, el de Vladivostok, se congelaba en invierno. A pesar de que Corea ya era independiente, aún tenía una alta influencia rusa, lo cual llevó a una serie de descontentos de Japón con Rusia, que ya se encontraba invadiendo Manchuria y siendo una potencial amenaza para Japón, lo que terminaría generando la guerra ruso-japonesa con victoria para Japón, lo cual terminó por ser una de las razones de la revolución rusa, pues el gobierno zarista se permitió una guerra en condiciones corruptas e infrahumanas para su población. Por su parte, Japón obtuvo de vuelta Liaodong e infraestructura ferrocarrilera rusa que ya se encontraba en Manchuria, aunque ambos países debían regresar el dominio de Manchuria a China según el convenio realizado en Portsmouth en Estados Unidos, convenio mediado por Theodore Roosevelt, quien ganó el Nobel de la Paz por esta acción. Entonces, ya sin influencia de China ni Rusia, Japón volvió protectorado a Corea en 1905, y cinco años después la anexó a su imperio, empezando con la invasión, ya que de forma sistemática Japón buscaba desaparecer la cultura coreana. En las escuelas se enseñaba el japonés y no el coreano, se reprimía cualquier símbolo o representación de la cultura coreana. De hecho, los coreanos pasaron a la categoría de esclavos o inferiores, siendo víctimas de crímenes de guerra como asesinatos, torturas, violaciones, saqueos, entre otros. El escuadrón 731 experimentó atrocidades con ellos. Las mujeres coreanas eran prostituidas a los militares japoneses. Básicamente, los coreanos estuvieron a punto de ser exterminados cruelmente. El dominio de Japón sobre la península terminó después de la rendición del Imperio de Japón al final de la Segunda Guerra Mundial. Katsudo Shashin es un fragmento de animación de la primera década de los años 1900, que muestra a un hombre haciendo un saludo con un sombrero. Lo que llama la atención de esto es que para animarlo no se utilizaron técnicas tradicionales, además de que podría decirse que este es tal vez el primer acercamiento a la animación japonesa de la que se tiene registro. Básicamente, el abuelito del anime, por así decirlo. El caso del Bosque de los Suicidios, debido a que ya lo hemos visto en el tema de Logan Paul, lo pasaremos de largo. El Ohaguro era una técnica de ennegrecimiento de los dientes que, dependiendo de quién la usara, el significado era distinto. Los samuráis, por ejemplo, lo usaban como una muestra de lealtad, al igual que las mujeres casadas. Y los varones a veces lo usaban debido a que, según el tabú, los dientes son la única parte visible del esqueleto, lo cual era una consideración de muerte. En algunas regiones de Japón, se usaban algunas sustancias para ennegrecer los dientes con la finalidad de protegerlos, además de que eran un signo de belleza. Esta costumbre comenzó a caer en desuso durante el periodo de la restauración Meiji y la apertura a Occidente. Los Yokai son espíritus o fantasmas del folclore japonés que cuentan con ciertas características, comúnmente asociadas a su forma o lugar de muerte, llegando a impregnarse en el lugar o desarrollando características especiales. A lo largo de este iceberg veremos algunos ejemplos, aunque es muy probable que haga un video acerca de estos mismos. Hikikomori es el término empleado por la sociedad japonesa para referirse a individuos que no salen de su casa para absolutamente nada, excepto lo esencial, como comprar comida y, en caso de ser necesario, ir a la escuela. Se caracterizan también por no tener buenas relaciones sociales y no interactuar con nadie. Básicamente, es un retraimiento social agudo, descrito como enfermedad sociopática o psicológica, solo en la región de Japón. El término significa, literalmente, retraerse. Hachishakusama es una historia folclórica de Japón y se traduce como la mujer de los ocho pies de altura. Cuenta la leyenda que se trata de una mujer muy alta, de tez muy blanca, que ronda las áreas rurales de Japón en busca de un niño a cual raptar. Dependiendo de quien la encuentre, ella podría tener un hermoso rostro o simplemente no tenerlo. Una vez que Hachishakusama ve a un niño, este queda marcado y, en caso de no querer desaparecer, el niño debe huir y contar a sus padres lo sucedido para que este cambie de domicilio, ya que a partir del momento en el que esta lo vio, ella lo seguirá hasta encontrarlo y llevárselo con ella. En las épocas de la Rusia zarista, Japón firmó un acuerdo que le daba propiedad sobre cuatro islas al norte de Japón y la isla de Hokkaido. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética colonizó todas las islas entre Sayalin y Hokkaido, deportando a más de 17.000 japoneses que vivían ahí. Es por esta razón que Japón no ha firmado oficialmente la paz con Rusia, por lo que prácticamente se podría decir que siguen en guerra, ya que si bien en los años 50 Japón firmó un acuerdo en el que se le devolvieron las islas y se dejaba de lado la situación acontecida con las demás islas, este tratado no fue firmado por los soviéticos. De momento las negociaciones por las islas continúan, pues ninguno de ambos países está dispuesto a ceder este territorio al otro. Tokyo Animation es uno de los más grandes estudios de animación de Japón, que es acreedor de distintos premios de producción y animación y que nos ha regalado toda una serie de joyas de la animación. Probablemente su nombre está en el iceberg debido al incendio ocurrido en 2019, en el que Shinji Aoba prendió fuego a las instalaciones con el pretexto de que el estudio estaba plagiando. Sin embargo, no se encontró evidencia de esto y fue sendenciado a cadena perpetua debido a que padece de sus facultades mentales. En el incendio fallecieron 36 personas y 34 sufrieron heridas de las cuales 3 cuartos eran mujeres, ya que Kyoto Animation es un estudio reconocido por contratar mujeres para todas sus posiciones de trabajo, encontrándose entre ellas una mujer surcoreana. El ganguro es una moda nacida en los años 2000, cuyo objetivo era que la persona que entraba a esta tendencia se bronceara la piel y se tiñera el pelo hasta parecer una mujer estadounidense de California. La tendencia generó gran revuelo, pues recordemos que Japón es un país donde el color de piel predominantemente es el blanco pálido, llegando a ser incluso sus pobladores más blancos que los europeos. La moda continúa al día de hoy y es poco frecuente verla por los alrededores de Shibuya e Ikebokuro. Durante las épocas previas a la Primera Guerra Mundial, Japón y Brasil hicieron un acuerdo, ya que Japón tenía un problema demográfico y Brasil necesitaba trabajadores, por lo que los países acordaron llevar inmigrantes campesinos pobres a los campos y la Amazonia brasileña, esto para trabajar el café y el té. Sin embargo, el shock cultural que sufrieron los japoneses les hizo querer salir de Latinoamérica. Jeje, no son los únicos. Pues no solo no existía nada de su cultura, sino que los hábitos alimenticios, de salud y de trabajo no eran los mismos. Después de la Segunda Guerra Mundial, los japoneses lograron dispersarse por Brasil y otros países vecinos. Sin embargo, estos posteriormente formaron comunidades donde hay una mezcla de portugués y japonés, siendo de hecho esta la mayor concentración de japoneses fuera de Japón. El término sakuga hace referencia a un cambio en la animación de una serie de anime en particular, ya que se caracteriza por un cambio brusco en la calidad de animación, pasando de un paneo o animación regular, que luego salta a una escena específica, con una animación espectacular que algunos podrían describir como un deleite para los ojos. Básicamente es cuando el anime sube su calidad de animación de un momento al otro por unos segundos o minutos. Ya sabes, de esas escenas que se llevan todo el presupuesto del anime. Miyamoto Musashi, o mejor conocido en Japón como Kensei, que traducido sería el esgrimista divino, fue un hombre nacido antes del shogunato, el cual era un prodigio en el uso de la espada, siendo su primera hazaña la derrota de un samurái experimentado a la edad de los 13 años, con solo 3 movimientos. Miyamoto que empezó por aprender el kenjutsu, que es el arte de la espada, se dedicó a vagar por las tierras niponas, aprendiendo de los enfrentamientos que tenía con todo tipo de personas, sin perder ninguno de los enfrentamientos. Su segunda y tal vez más grande hazaña, fuera de enfrentarse a Sasaki Kojiro, el llamado samurái invencible, derrotándolo solo con un palo de madera, tallado a partir de uno de los remos que él utilizó en la balsa en la que llevó. Sus técnicas y peleas fueron estudiadas por propios y extraños, derivando estas en varias escuelas de artes marciales y uso de armas como las espadas, las shuriken y las espadas cortas. Miyamoto, a partir del duelo contra Kojiro, no volvió a utilizar jamás una espada de metal, pues él sostenía que la habilidad de un espadachín no reside en la letalidad de su arma, sino en la técnica y la fluidez de su mente y cuerpo. Influenciado por su religión budista, también era escritor, pintor y poeta, llegando éste a escribir el libro de los cinco anillos, donde depositó la mayor parte de su sabiduría, indicando de hecho en el mismo libro que éste estaba cerca de fallecer, pues él ya lo presentía. El libro fue escrito en dos meses y después de ser entregado a uno de sus discípulos, así como todas sus pertenencias físicas, Miyamoto se colocó en una posición específica de contemplación, mientras éste empuñaba una espada corta y una vara de madera, falleciendo en esa misma posición. La influencia del libro de los cinco anillos es tal que sigue vigente y se utiliza incluso como coaching del liderazgo para jefes de empresas y mercadotecnia. Okama es un término japonés que se usa para referirse a un hombre homosexual o afeminado, el vocablo significa básicamente olla y es tomado de forma neutra, es decir, sin oligrificar ni tampoco discriminar, y es posible que éste sea un préstamo lingüístico deformado proveniente de Portugal u Holanda en las épocas feudales de Japón, ya que es parecido al término paneleiro, que significa fabricante de ollas en portugués, pero éste sí se usa de forma despectiva, para mujeres homosexuales se usa el término onabe. La tribu Ainu es una etnia originada del norte de la isla Honshu, Hokkaido, el territorio en disputa de Japón y Rusia, así como la isla Sayalin, esta etnia, que más bien prefiere el término utari, que en el idioma Ainu significa camarada, se cree que pudo ser la cultura originaria del lado asiático del mundo, ya que su población existe desde el año 5000 a.C., esto de lo que se tiene registros. La población actual es bastante considerable, aunque no hay un censo 100% exacto, ya que éstos han sido bien incluidos en las culturas y países vecinos, dificultando su rastreo. Ellos son completamente distintos a los japoneses, y de hecho desde 2008 son reconocidos por el gobierno de Japón como pueblo indígena independiente de la cultura japonesa, lo cual permitió el ingreso de ayuda humanitaria y programas sociales de inclusión a la población por parte de la administración nipona. Los intentos de invasión mongola fueron dos visitas agresivas de los mongoles a Japón durante los años 1200. En este tiempo, el emperador y los shogunes recibieron una carta del imperio mongol, dándoles a elegir si se subyugarían por voluntad propia, o si preferían morir intentando vencerlos. En la primera visita, se habían mandado cerca de 300 barcos con guerreros mongoles, chinos y coreanos, los cuales tomaron bastante territorio, pero luego se fueron sin explicación aparente. Esto probablemente porque fueran requeridos en otro frente, o bien haya sido solo un ataque de tanteo del terreno. En la segunda visita, los mongoles tomaron igualmente territorio, pero estaban teniendo dificultades con el avance, debido a que los japoneses habían mejorado y aumentado su ejército. Sin embargo, un tifón que llegó a la zona destruyó los barcos mongoles, impidiéndoles escapar o replegarse, siendo de hecho que esta fue la primera vez en la que se utilizó el término kamikaze, que significa viento divino, ya que el tifón fue un factor importante en la derrota de los mongoles, aunque algunos historiadores creen que de igual forma los japoneses habrían vencido a los mongoles sin ayuda del tifón. Takahiro Shiraishi es un hombre de 32 años que en el periodo de agosto a septiembre del 2017 manipuló, voló, asesinó y remembró a ocho mujeres y un hombre. Takahiro buscaba mujeres vulnerables en internet entablando conversaciones con ellas para que le permitieran ver sus suicidios o dejar que este les ayudara. Las víctimas vulnerables acudían a su departamento donde las vio desatando sus peores perversiones. En uno de los testimonios de uno de sus amigos menciona que notaba ciertas actitudes de él que le preocupaban bastante, como el hecho de que Takahiro se había unido a grupos de asfixia y autoasfixia, además de que sabía que le había dicho a su padre que su vida no valía nada. Además de esto, Takahiro tenía antecedentes de explotador sexual, siendo conocido en el Distrito Rojo de Kabukicho como el explotador terrorífico. Fue aprendido por la policía de Japón luego de que el hermano de una de las víctimas iniciara una investigación por su cuenta, siendo ayudado por una chica que era su conocida. Esta mujer fue quien lo citó de forma falsa e involucró a la policía, la cual al llegar al departamento le preguntó a Takahiro por el cuerpo de la víctima, a lo que él respondió. ¿Se encuentra en el congelador? Cuando la policía abrió el refrigerador, encontró brazos, piernas, torsos y cabezas humanas de aproximadamente nueve personas, además de pertenencias de las mismas en el bote de basura. Takahiro fue arrestado y sentenciado a muerte entre el 2019 y 2021. Actualmente se encuentra esperando su ejecución, a la cual él mismo dijo que no apelaría. El tsundoku es un término que se ocupa para señalar a una persona que junta libros que no va a leer, dejándolos en estantes y mesas haciendo torres. Es una variante similar a la bibliomanía, que es un trastorno obsesivo compulsivo de acaparamiento de libros sin valor para el lector. En Shinjuku hay un edificio donde cerca está una atracción turística de Godzilla. En este se puede ver el siguiente documento, que traducido diría, nombre Godzilla, domicilio, Shinjuku-ku, Kabuki-cho, 1-19-1. Nacimiento, 9 de abril de 1954. Razón de la residencia especial, promover el entretenimiento y la vigilancia del barrio de Kabuki-cho y atraer visitantes de todo el mundo. Visitas previas a Shinjuku, tres veces, Godzilla, 1984. Godzilla vs. King Jidora, 1991. 1991. Godzilla 2000. Millennium, 1999. En los años 1917, Japón había hecho una propuesta a México, venderle la península de Baja California, algo que no fue del agrado del entonces caudillo en el poder Álvaro Obregón, el manos locas, quien muy acertadamente respondió que las declaraciones de supuesta venta o consideración de las mismas eran pusilánimes en un México que estaba luchando por mantener su soberanía y devolver al pueblo las tierras que les pertenecían. A pesar de lo que podríamos pensar, Japón de hecho es una nación con ideales principalmente conservadores, ya que gran parte de su población tiene una mayor tendencia a apoyar políticas que beneficien económicamente y que preserven los valores de la sociedad tradicional y las costumbres antiguas, políticas que promuevan el orgullo de la nación antes que la inclusión o aceptación de aquellos que son extranjeros total o parcialmente. Así que sí, la sociedad de Japón básicamente es conservadora. Aum Shirinkyo fue una secta apocalíptica terrorista liderada a partir del año 1995 por Shoko Asahara, los ideales de la secta se basan desde su nombre en la verdad, la justicia y la sincronía con el universo a partir de los postulados de las religiones budista, cristiana y las predicciones de Nostradamus. En 1994, el culto liberó Gazarin en estaciones del tren de la ciudad de Matsumoto, causando 13 muertos. En 1995, también con Gazarin, liberaron dicho compuesto en el metro de Tokio, causando también 13 personas muertas y 6.000 intoxicadas. El culto se transformó en Alep, el cual reniega de los atentados y pide disculpas durante los aniversarios de los mismos, y aunque ya no están bajo el control de los antiguos propietarios ni son los mismos integrantes, la secta aún se considera peligrosa. El cotoribaco es una caja de aspecto bonito que está ensamblada a modo de puzzle. Cuenta la leyenda que una vez el líder de una aldea creó el cotoribaco él mismo, solo que él la veía como una caja muy bonita. Cuando éste la mostró a algunos de los integrantes del pueblo, estos morían de formas trágicas o de enfermedades repentinas. En el canon de la historia, el jefe de la aldea decide esconder el cotoribaco en un santuario secreto. Sin embargo, la caja fue descubierta y cuando el puzzle fue resuelto, lo que apareció dentro fueron los pedazos de un cuerpo humano. Después de la aparición de esta historia en un sitio japonés estilo Reddit, muchas otras personas empezaron a crear o narrar sus historias, hablando de objetos similares, dando a entender que no existía una sola cotoribaco. Las historias posteriores mencionan que la traducción de la palabra que da el nombre al artilugio significa nunca abras la caja. Sin embargo, podemos leer la conformación de la palabra como un conjunto que significa caja pequeña, con especial atención al primer fragmento de la palabra, que es traducido como niño. Continuando con las demás historias, se menciona que la caja afecta a niños y mujeres embarazadas de forma inmediata, pero lo que realmente sucede es que la caja asesina a todo el linaje de la persona que haya abierto la misma. Este caso hace alusión a una creepypasta de internet de los años 1990, en el que se hablaba de una ventana emergente que aparecía de la nada. Dicha ventana tenía un fondo rojo y un mensaje que decía lo siguiente. Al intentar cerrar la ventana, aparecía de nuevo la misma, pero ahora con el siguiente texto. Posteriormente, toda la pantalla se volvería roja y mostraría los nombres de las víctimas de la sala roja. Aquella persona que vio la ventana roja empezaría a sentir una presencia detrás de él, que se acercaría poco a poco y después, finalmente, perdería el conocimiento. El cuerpo de la víctima sería encontrado frente al computador y su cuarto estaría pintado de rojo, con su propia sangre. Esta leyenda, que después se popularizó cuando una animación flash apareció por el año 2004, tuvo una mayor relevancia cuando ocurrió el incidente de Nevada Tan, quien tenía el video marcado como favorito en su computador. Si no sabes quién es Nevada Tan, no te preocupes, lo hablaremos más adelante en los pisos de abajo. Después de la primera guerra sino japonesa, Japón se había establecido en Manchuria, corriendo de lugar a los soviéticos. Sin embargo, el imperio japonés aún buscaba una excusa para tomar más terreno, por lo que decidió dinamitar un tramo de vías ferroviarias que ellos mismos administraban, esto para justificar la entrada del ejército japonés al lugar, lo cual terminó desencadenando una serie de fricciones y la movilización del ejército hacia el norte de China, empezando así la segunda guerra sino japonesa, la cual tenía como objetivo la ocupación de Nanking. Después de capturar Shanghái, los japoneses avanzaron hacia Nanking, donde se encontraba Chiang Kai-shek, líder del partido nacionalista chino, y sus comandantes, los cuales abandonaron la ciudad sin notificar a sus hombres, los cuales se vieron acorralados por el avance de las tropas enemigas, por lo que optaron por quitarse la ropa militar y camuflarse entre los civiles. Pero esto solo era el comienzo de un destino horrible. Los japoneses, al suponer que la nula resistencia de los habitantes de Nanking se debía a que los soldados se habían camuflado entre los civiles, decidieron iniciar uno de los más atroces crímenes de guerra, que duraron 6 semanas. Para ser breve, los números no están bien definidos, pues la misma China estima en 300.000 las víctimas, Estados Unidos dice que fueron más de medio millón y los japoneses creen que solo fueron 100.000, pero tal vez los números sean lo de menos, pues lo que les esperó a estas personas fue una atrocidad, ya que los militares japoneses, repito, durante 6 semanas, procedieron con la violación masiva de mujeres, la tortura y asesinato de niños, hombres y ancianos. La degeneración a la que estuvieron expuestas estas personas es tal que aún hoy en día, países como Corea o China no terminan de establecer relaciones con Japón. Cabe mencionar que después de todo lo acontecido, el ejército del imperio japonés quemó la ciudad junto con sus ciudadanos dentro, esto para continuar la guerra. Yukio Yamai fue un asesino en serie poco prolífico de Japón. Sus antecedentes previos hablan de un joven que tras la muerte de su padre el día en el que él se graduó de la secundaria, tuvo que trabajar en un puesto de periódicos. Su primer crimen fue matricidio, ya que según él estaba cansado de las constantes llamadas telefónicas silenciosas que su madre hacía con la mujer de la que ella se había enamorado, por lo que procedió a tomar un bate de béisbol de metal y golpear a su madre hasta la muerte. Fue encarcelado en julio del año 2000 por este crimen y puesto en libertad condicional tres años más tarde. Posteriormente, Yukio se movería de la ciudad de Yamaguchi hacia el poblado de Maniwa, en Osaka, donde en 2005 violó y asesinó con un cuchillo a una mujer de 27 años y a su hermana de 19, que por cierto no lo conocían. Yukio, después del asesinato, procedió a quemar el apartamento con ellas dentro. Cuando este fue aprendido por las autoridades, dijo, no podía olvidar el sentimiento cuando maté a mi madre y quería ver sangre humana. A pesar de que la defensa de Yukio presentó un recurso legal para que éste no fuera condenado a muerte, más tarde sus abogados retiraron el mismo, pues Yukio no mostraba interés en retractarse o sentir culpa por sus actos. Fue ejecutado en 2009 junto a Hiroishi Maewe, personaje del que hablaremos más tarde en este iceberg. La estación Kisaragi es una creepypasta que viene del foro de imágenes Tuchan o Futabachan, básicamente el 4chan japonés. La historia es la siguiente y está narrada en formato de pregunta y respuesta, ya que así es como estaba en el foro. El relato es una serie de descripciones que Hasumi dejó a modo de conversación en un post de Futabachan. Algo extraño está pasando. ¿Esto es solo mi imaginación? ¿Puedo publicarlo? Adelante. ¿Qué sucede? Me quedé dormida en el tren de vuelta a casa. Todo está extraño. De hecho, desde que estaba esperando el tren, algo me parecía raro. Además de que el tren tardó casi 20 minutos en llegar, cuando entré, se veía descuidado y un poco tétrico. De igual forma, texteaba con una amiga, pero me quedé dormida. Y ahora veo que el tren no ha parado, y la ruta que tomo normalmente suele hacer paradas cada 5 u 8 minutos. ¿Subiste al tren expreso? ¿Estás en el tren bala? En este momento de la historia pasan varios minutos y Hasumi no contesta. Creo que perdí mi parada. Si ocurre algo extraño, lo publicaré aquí. Sería buena idea que vayas al final del tren a revisar que el conductor esté bien. Puede que haya sufrido un ataque epiléptico o se haya desmayado. Comprueba que él está bien. Fui a revisar. Habían persianas en la ventana que no me dejaban ver. Golpeé la puerta y nadie me respondió. Estoy en un tren privado de Shizuoka. El tren está bajando de velocidad después de pasar por un túnel, lo cual es extraño porque por la línea que tomo no solemos pasar por túneles. Paramos en una estación. ¿Vas a bajar ahí? Deberías seguir en el tren hasta llegar a la última estación. Es extraño. Nunca había escuchado hablar de la estación Kisaragi. ¿A qué hora subiste el tren? Como a las 11.40. Es extraño. No encuentro información de ninguna estación Kisaragi, además de que el tren no paró en Casión ahora. Estoy buscando un horario para volver, pero no hay nada. El tren se fue mientras escribía esto. Buscaré un taxi. Mejor llama a la policía. Llama a la compañía de taxis. Si hay una cabina de teléfono cerca, usa el directorio para llamar a una agencia de taxis. Me estoy asustando. Llamé a casa y pedí a mis padres que vinieran por mí, pero ninguno sabe dónde está la estación Kisaragi. Tengo miedo. Llama a la policía. Viendo la escritura del nombre de la estación, noto que se utiliza el kanji de Diablo, pero se lee como Kisaragi. ¿Es como un juego de palabras? ¿Algo así como The Devil Station o La Estación del Diablo? ¿Qué nombres de estaciones están antes y después de la que estás? ¿Puedes revisar en algún mapa? El mapa no dice nada. Tal vez debas bajar a las vías para correr tras el tren y alcanzarlo. ¿No hay casas alrededor de la estación? Sí las hay, pero son raras también. De hecho, intenté localizarme con la aplicación de mapas, pero me dice que hay un error en mi ubicación. Tengo miedo y quiero ir a casa. ¿Será mejor que regrese usando la pista? Si tengo algún problema, ¿puedo preguntarles a ustedes? Claro. Sí, ten cuidado. Protege tu teléfono a toda costa ya que es tu salvavidas. No lo sé. Está anocheciendo y hará frío. Creo que sería mejor que te quedes en la estación hasta el amanecer, ya que las luces serán escasas. Recibí una llamada de mi papá. Dice que no pueden localizarme y que es mejor que llame a la policía para que me ayuden, pero no quiero causar molestias. Además, he encontrado el túnel por el que salió el tren. Cruzar un túnel en la oscuridad puede ser aterrador. Sería mejor que esperes en la estación y llames a la policía. Acabo de hablar con la policía y creyeron que era una broma. Terminé disculpándome. ¿Por qué te disculpas? ¿Cómo es la estación? Escucho un tambor y una campana muy a lo lejos. Estoy de espadas a la estación y me da mucho miedo voltear. ¿Tambores? No estamos cerca de ninguna fecha de festival. Regresa a la estación, es más seguro. Escucho una voz que decía, no vayas por las vías, es muy peligroso. Me di la vuelta y esperaba encontrar a algún guardia de servicio, pero en su lugar solo vi a un anciano de una pierna que desapareció de repente. Deberías seguir el sonido del tambor. A final de cuentas, alguien debe estar tocándolo y podría ayudarte. El tambor de hecho se acerca a mí. Empecé a correr, pero ya no puedo más. Me he caído, me lastimó una pierna y se rompió mi zapato. Estoy sangrando y estoy a mitad del túnel. Sigue corriendo al otro lado. Estarás segura y podrás llamar a alguien. Mi padre me llamó. Dice que tiene como loca a la policía buscándome. Tengo miedo y los sonidos se acercan cada vez más. Espero que ese sonido no sea un tren yendo hacia ti. Logré salir. Un letrero dice, Izanuki. Un hombre estaba al final y logró ayudarme. Parece caballeroso. Llamó a un taxi para que me lleve a la siguiente estación. Un hombre a mitad de la noche es muy sospechoso. Pregúntale qué lugar es ese. Se subió al taxi conmigo. Dice que el lugar es Hina. Algo no está bien. ¿Qué hace un hombre a esas horas de la noche cerca de la pista del tren? El taxi se ha ido por las montañas. No me parece que el tren pase por aquí. El hombre ha dejado de contestar a mis preguntas. Ya no me habla. Llama a la policía. Esta podría ser tu última oportunidad. Mi batería se está agotando. Voy a salir corriendo en cuanto pueda. El hombre ha estado hablando cosas muy raras consigo mismo. Voy a correr. Yasumi no volvió a postear en Futabachan luego de esto. Su paradero es desconocido. Yasuke fue un hombre africano que llevó a Japón en los años 1500. Fungió como guardaespaldas de un monje italiano y se unió a las filas de Oda Nobunaga, el unificador de Japón. De hecho, según la crónica, Nobunaga pidió que Yasuke se desvistiera hasta la cintura para que fuera frotado con agua y jabón, solo para verificar que su color de piel era real. Al ser verificado por este, Nobunaga le enseñó el arte del bushido y lo convirtió en su guardaespaldas, ya que Yasuke medía cerca de 1 metro con 88, algo impresionante pues el japonés promedio en esa época medía 1 metro con 57, además de que su fuerza equivalía a la de 10 japoneses. Además de sus habilidades, Nobunaga lo tenía en alta estima por su conocimiento y capacidad de escritura, siendo así que Yasuke conversaba con él acerca de las historias de su tierra natal, llegando incluso a ser el samurái principal de este, en un estatus donde no cualquiera podía cenar al lado de Yasuke. Después de la muerte de Nobunaga, se cree que Yasuke volvió a su tierra natal en África. Kirishtan es el término empleado en la historia de Japón para referirse al cristianismo dentro de la isla desde su origen en el siglo XVI y XVII. Sin embargo, en la actualidad, el término utilizado es Kudistukyo. Un tema ya aportado hace muchos años en mi canal fue la leyenda urbana de Teketeke. Teketeke es el espíritu de una niña que tras caer a las vías del tren, esta fue partida en dos por el mismo, faltando sus miembros inferiores. Por lo que, en venganza, el espíritu de la niña persigue a gente inocente. El término es una palabra que hace alusión al sonido de las manos al apoyarse en el suelo, ya que al estar incompleto el espíritu, este emplea los brazos para moverse o correr. Fatal Fair es una leyenda urbana de Japón, en la que están involucrados taxistas o conductores que recogen autos topistas en la carretera. Todo empieza cuando la persona sube al automóvil en un lugar extraño. Este individuo puede ser una mujer muy guapa o alguien misterioso con facciones raras. Todo depende de quién se tope con ella o con él. El pasajero comienza a dar una serie de indicaciones que no son del todo claras y que harán que el conductor se dé cuenta de que están yendo muy lejos pero dando vueltas. Por lo regular, el chofer, ya harto de las instrucciones extrañas, decide voltear hacia los asientos de atrás para encarar al pasajero, pero se da cuenta de que ya no está, por lo que al volver la mirada al camino, éste se encontrará cayendo por un risco. Kauhe, traducido como Cabeza de Vaca o también llamado Gosu, es una historia de terror japonés que, según su canon, menciona que la historia original no es un relato de terror, sino más bien el relato de un acontecimiento real que ocurrió en el Japón antiguo. El relato era tan específico y grotesco que la gente se desmayaba al escucharlo y algunos incluso morían. Por esta situación fue que los terratenientes de la época decidieron quemar todas las copias de la historia y las pocas que quedaron fueron rotas en fragmentos exparcidos por todo Japón para no ser encontradas, de tal forma que con el tiempo, los que sabían de la historia completa murieran y los nulos indicios de ésta solo aportarán una sola fracción de ella. Otro relato indica que un profesor que llevaba a sus estudiantes de excursión tuvo un percance relacionado a esta misma historia. La leyenda menciona que el profesor gustaba de contar historias de terror a sus alumnos durante los trayectos de excursión, por lo que, en un momento dado de las historias, para mantener la atención de los jóvenes, incluyendo a los más revoltosos, decidió contarles la historia de Coldhead. Al escuchar las primeras palabras de la historia, los niños se asustaron e imploraron con lágrimas en los ojos, que por favor se detuviera. Sin embargo, el profesor tenía los ojos en blanco y como si un espíritu lo hubiera poseído, siguió contando la historia. Cuando recupera la conciencia, el autobús en el que iban había caído en una zanja. Los niños estaban desmayados y con espuma en la boca, al igual que el conductor. Para finalizar, se menciona en internet que existe de forma digitalizada uno de los fragmentos, pero que su traducción puede estar viciada, ya que está escrita en japonés antiguo, lo que dificulta la traducción al inglés y por ende al español. El fragmento es el siguiente. Había un pueblo desierto en mitad de la nada. Un grupo de arqueólogos fueron enviados a descubrir las razones de por qué el pueblo estaba abandonado. Los arqueólogos descubren una serie de esqueletos, pero uno de ellos tiene cabeza de vaca y cuerpo de hombre. Los arqueólogos descubren que en el pueblo, hace mucho tiempo hubo una hambruna que los llevó a comerse todo su ganado, luego a los perros, luego a los gatos y probablemente recurrir al canibalismo. Al parecer el ente con cabeza de vaca fue devorado por el poblado. Los residentes del pueblo quedaron malditos y desataron un infierno. El cuento como tal termina aquí, pero se menciona que escucharlo completo puede causar una serie de síntomas con tics esporádicos y convulsiones. El túnel de Inunaki es un túnel ubicado en Miyakawa, en Fukuoka. La fama del mismo resalta por ser un lugar embrujado al que pocos suelen ir y es considerado sitio de alta actividad paranormal. Según la historia, se habla de un extraño comportamiento de perros o lobos en cuanto se encuentran en el lugar. La primera historia explica los aullidos que se escuchan cerca del mismo, debido a que posiblemente la pendiente del puente dificulta el paso a los canes. La segunda historia habla de un cazador que iba con su perro, el cual comenzó a aullar de la nada, por lo que frustrado, el cazador decide dispararle, matándolo en el acto, esto bajo la idea de que estaba ahuyentando a las presas. Pero lo que no sabía era que el perro realmente le estaba advirtiendo de una serpiente venenosa que se estaba acercando a él, siendo que el espíritu del perro se convirtió en un yokai y quedó anclado al lugar. Por su parte, el cazador decidió arrepentirse y convertirse en un monje que cuidaba perros. Sin embargo, no importa cuál sea la historia, el túnel ha sido el sitio de historias aterradoras y lo peor de todo, reales. La primera y tal vez la más famosa es el asesinato de Koichi Umeyama, un hombre que, para no hacer el cuento largo, fue asesinado por una banda de ladrones de autos, esto debido a que se resistió a entregar su vehículo, por lo que procedieron a golpearlo y prenderle fuego, siendo posteriormente aprendidos y sentenciados a cadena perpetua por la crueldad de los actos, ya que en el informe forense se reveló que Koichi falleció por desangramiento y no por las quemaduras en sí. En 1992 y 2001 ocurrieron dos accidentes similares, ya que ambos tratan de personas que fueron a hacer exploración urbana al puente de Inunaki y terminaron perdiendo la vida en accidentes automovilísticos justo después de haber terminado su exploración. A lo largo de su historia también se han encontrado diversidad de cuerpos humanos. Otro detalle que llama la atención son los letreros de la municipalidad, que mencionan entre bajo su propio riesgo. Pero llegando a las cercanías, resalta aún más el abandono de autos blancos, lo cual cobra sentido después de saber que en el lugar no hay recepción de telefonía y los aparatos electrónicos dejan de funcionar, siendo bastante llamativo un letrero que dice, no ingrese a esta zona, en especial si tiene un auto sedán blanco. Este tema del iceberg se refiere a un juego desarrollado en Japón que se lanzó al final de la década de los años 90, el cual destaca por ser un juego bizarro en el que manejamos a una máquina que dice ser un psicoterapeuta de un mundo oscuro, a partir del inconsciente de un individuo, por lo que tendremos que ayudarlo a resolver puzles mientras vamos descubriendo la realidad de este mundo plagado de metal oxidado y desordenado. Actualmente la figura del emperador en Japón es meramente simbólica y religiosa, aunque no siempre fue así, pues el emperador es llamado Teno, que significa soberano celestial o Kami, que es ahí donde podría venir cierta confusión, pues Kami puede ser una energía o un espíritu y no necesariamente un dios, aunque en épocas antiguas se consideraba que el emperador era un descendiente directo de Amaterasu, la diosa del sol, en el shintoísmo y era considerado pues como un dios que es humano o una energía en el cuerpo de un mortal. El tema de la muerte solitaria, al igual que lo mencionado en el caso de Logan Paul, es una idea generalizada en la que se pone el bienestar colectivo como prioritario al individual, por lo que al momento de terminar con su vida, los japoneses suelen pensar en la forma en la que lo harán y las entre comillas molestias que causarán a las personas, por lo que suelen escoger lugares con poca frecuencia de visitantes o bien hacerlo en sus casas. De igual forma, este tema puede referirse a que muchos adultos mayores en Japón están en situación de abandono, por lo que optan por trabajar, aun cuando sus cuerpos ya no lo soportan, pues están en una condición de soledad extrema. Las medidas antisuicidios han sido bastantes, de hecho desde los años 80 se han hecho grandes campañas que incluyen concientización, comerciales en TV abierta y acercamiento de los centros de atención en salud mental a la población general, llegando a repercutir, aunque no de la forma esperada, en el nivel de suicidios del país. Opones una de las sociedades que más trabaja, pues están muy acostumbrados a la idea de que el éxito es equivalente a lo que arriesgas por un trabajo. Como hemos visto, los japoneses fallecen por trabajar, por lo que esto repercute en su vida, en todos los aspectos, que de hecho son muy visibles, pues por trabajo los japoneses han dejado de tener hijos, han decidido beber menos alcohol, tomar menos días de azueto, aunque estos sean obligados por ley y también no dedicar tiempo a su salud mental. Este caso del iceberg, a pesar de que puede estar muy descontextualizado, tiene cierto grado de lógica, pues vemos que mucho de lo que se produce en cuanto a caricaturas japonesas, hace mucha alusión a la cultura extranjera, desde los rasgos físicos hasta las expectativas depositadas en ciertos temas, sin embargo veremos más adelante que hay otro tema que propone de hecho una situación opuesta a lo planteado en este. Este caso fue eliminado del iceberg por ser una afirmación estúpida, poco empática, incluso racista y xenófoba. A diferencia del caso anterior, este tema del iceberg será abordado más adelante, con otro nombre, ya que la redacción del título es tendenciosa, además de estar basada en una postura política, y al menos en mi caso, debido a que estoy hablando de un país al que no pertenezco, quisiera conservar el respeto que su sociedad se merece. El caso de Nevada Tan es como se conoce al asesco cometido por Natsumi Tsuji el 1 de junio de 2004. El incidente ocurrió en la escuela primaria Okubo en Sasebo, prefectura de Nagasaki, donde Natsumi cortó la garganta de su compañera de clases utilizando un kuta. En este caso, los medios de comunicación para dar el reporte debían apegarse a las leyes de Japón, las cuales prohíben la publicación de datos de menores de edad. Fue entonces que al ser dada la noticia, se utilizó una foto de su grupo escolar en la que se le veía a ella utilizando un jersey con la palabra Nevada, siendo este el nombre que se usaría como referencia. El sufijo Tan significa pequeña, por lo que traducido al español, sería el caso de la pequeña Nevada. Internet explotó luego de eso, ya que su foto y recreaciones animadas empezaron a inundar los foros, ya que al parecer cuando la policía hizo una revisión de su cuarto, cuando ingresaron a la computadora se dieron cuenta que Nevada era fanática de los crepipastas, en especial de aquella llamada Red Room Corset. La nota incluso involucró al primer ministro de ese entonces, que estaba siendo cuestionado por la creciente ola de delincuencia juvenil, que había hecho que el parlamento redujera la edad mínima de responsabilidad penal de 16 a 14 años, y que justo el año pasado se hablaba del caso de un niño que asesinó a su compañero de clase tirándolo de un balcón. Según la información encontrada, Nevada fue internada en una casa para infantes, ya que según el veredicto extendido de los jueces, Nevada no cuenta con las habilidades necesarias para desarrollar una correcta convivencia con la sociedad, por lo que se le consideraba un peligro para la misma. El caso de Issei Sagawa fue uno de los más sonados en los últimos tiempos, pues no solo fue una historia de perturbadores detalles, sino que causa impotencia por su desenlace. Nuestro personaje en cuestión nació en Kobe, en la prefectura de Hyogo, y durante su trayectoria escolar fue un alumno brillante y destacado, el cual fue enviado a estudiar literatura en la Universidad de París, motivado por sus conocimientos y por una insana obsesión con las mujeres occidentales. En su curso universitario conoció a Renée Hartfeld, una mujer holandesa que también estaba estudiando literatura enfocada en el vanguardismo. Sagawa conoció e invitó a su departamento, a Renée con la idea de que estudiaran y conversaran de literatura a solas. Cuando Renée llegó al domicilio mencionado, Sagawa comenzó a proponerle llevar su interacción a un ámbito más íntimo, a lo que la neerlandesa se negó firmemente. Issei no dejó pasar esto por alto y procedió a disparar a Renée en la nuca con un rifle calibre 22. Cabe mencionar que según el propio Sagawa, ella había sido seleccionada por él ya que la consideraba hermosa y saludable, al contrario de él que se consideraba a sí mismo como feo, débil e insignificante, además de que quería absorber la energía que ella emanaba. Por si fuera poco, al preguntársele de dónde creía él que venía esa tendencia al asesinato, él indica que recuerda un sueño en el que sus padres le sirven de cenar a su propio hermano. Posterior al disparo, Sagawa destrozó el cuerpo de Renée y comenzó a comérselo, empezando por los muslos, los cuales, según sus declaraciones, le sorprendió la cantidad de grasa que pueden almacenar y su parecido con el maíz. Después de eso, Sagawa comió el cuerpo de Renée por días posteriores, ya que para él sabía igual que el atún. Sin embargo, cuando procedía a deshacerse de los restos en dos maletas que tenía y que pretendía abandonar en el parque de Boulogne, fue interceptado por la policía. Durante su juicio, declaró también que el deseo de comérsela ya tenía bastante tiempo presente en su cabeza, por lo que fue declarado demente e idiota, por lo que su sentencia se contempló para ser cumplida en un hospital psiquiátrico. Sin embargo, Sagawa enfermó de una infección intestinal que fue erróneamente diagnosticada como una encefalitis en estado avanzado y que además era mortal, por lo que su padre, un hombre influyente de Japón, solicitó su extradición para que fuera recluido en un hospital psiquiátrico pero en Tokio. El gobierno francés no se opuso a la extradición, pues supuestamente le quedaban pocas semanas de vida. Obviamente, su padre aprovechó que ya estaba fuera de Francia y fuera de la jurisdicción para sacar a su hijo del hospital, el cual hoy es un anciano el cual no recibió ningún castigo y que aún si vuelve a Francia, no podría ser juzgado pues se retiraron los cargos después del incidente. Bancho Sarayashiki es una leyenda urbana del periodo Edo que se centra en la sirvienta de una familia noble del Japón antiguo, el cual estaba conformado por un matrimonio de edad mediana, siendo el amo Aoyama Shusen, un vigilante que se encargaba de cuidar su distrito de ladrones y pirómanos. Un día, la sirvienta dejó caer sin querer un plato de porcelana fina de un conjunto de diez, por lo que su primer pensamiento fue ocultarlo, pero era muy probable que su castigo fuera peor si su amo se daba cuenta que le había ocultado las cosas, pues sabía que el señor Aoyama era de temperamento fuerte y agresivo, por lo que decidió contarle la verdad a la esposa del amo, aun cuando ella lloraba y temblaba de miedo por las posibles represalias. Sin embargo, la esposa terminó por decirle al señor Aoyama lo sucedido. Aoyama entonces tomó a la mujer, la ató de piernas y brazos y la golpeó hasta dejarla inconsciente, y cada día que pasaba le cobraba un dedo diferente. Eventualmente, la sirvienta logró desatarse y huyó del sitio, tirándose por un pozo que estaba en el jardín con la intención de ahogarse y librarse de su sufrimiento. Sin embargo, debido a sus vivencias, la mujer se convirtió en un yokai del pozo, el cual todas las noches se lamenta de la misma forma, diciendo, un plato, dos platos, tres platos, contando así hasta nueve, pero al llegar al número diez, se escucha un lamento, un lamento de llanto, de dolor y de angustia. Los barakumin son una clase social de Japón que no tiene ninguna diferencia con los japoneses comunes. De hecho, esta casta existe por discriminación y racismo. Sus raíces se encuentran en el shogunato. Debido a que se trataba de un sistema militar, los samuráis eran la clase social más alta, los nobles eran los segundos más altos, pero por riqueza y no por poder. Luego estaban los granjeros y por último los sepultureros, carniceros y curtidores, los cuales eran apartados de la sociedad por considerar que su trabajo era impuro, lo cual no cambió en nada con la restauración Meiji. De hecho, hoy en día se utiliza el koseki para identificar a hijos de los barakumin. El koseki es un registro familiar japonés que tiene miles de años de antigüedad y con el que se puede rastrear las raíces más profundas de un árbol genealógico. Si bien el sistema es ilegal en Japón, se han filtrado y actualizado sistemas de bases de datos, o incluso se han impreso directorios con la finalidad de venderlos a empresas para que estos no contraten a los barakumin. Las sanciones del gobierno son muy blandas y las empresas tienen la libertad de discriminar a las personas a las que dan trabajo si encuentran que son barakumin, coreanos o chinos. Si bien esta comunidad puede estudiar e incluso tener una carrera, es ampliamente discriminada en los trabajos y en la ayuda social. Para poder explicar este caso del iceberg, necesitamos contexto. Mucho contexto. Lo que debemos empezar a saber es que en el año 1902, durante la guerra ruso-japonesa, de la que ya hemos hablado, Japón estableció un pacto de cooperación con Gran Bretaña, ya que ambas eran enemigo común de Rusia, por lo que esta alianza terminó por hacer que Francia se inclinara un poco más hacia Gran Bretaña, por términos de simple preocupación ante una posible alianza de imperios en su contra. Esta alianza tuvo final en 1922 con el Tratado Naval de Washington, en el que se establece que los aliados de la Primera Guerra Mundial se comprometieron a limitar la capacidad y producción de sus buques de guerra, con la finalidad de no crear una carrera armamentista entre ellos. El pacto fue firmado por Gran Bretaña, Francia, Italia, Japón y Estados Unidos. Sin embargo, este último dejó muy en claro que no firmaría el pacto si Japón y Gran Bretaña continuaban con su alianza. Este evento fue uno de los detonantes, pues el tratado fue ratificado en Londres, haciendo que Japón se viera obligado a bajar su capacidad militar. Dentro de las filas del propio ejército imperial ya se gestaban algunos ideales ultranacionalistas, como lo fue la Sociedad de la Flor del Cerezo o Sakurakai, la cual tenía como objetivo la restauración Showa, la cual consiste en devolver el poder total al emperador, ya que con los tratados y el contacto con Estados Unidos, Japón se había vuelto un estado semidemocrático que no terminaba de agradar a los conservadores, ya que estos querían que el único que pudiera emitir una orden o decreto fuera el emperador y ya. Esto llevó al incidente de los colores imperiales o incidente de octubre, en el que se planeaba un golpe de estado que terminó por fracasar. Este se dio cuando Isamu Cho regresó de la Manchuria ocupada por los japoneses, esto sin recibir la orden de hacerlo y lo que se contemplaba era lo siguiente. Estadistas y funcionarios clave como el primer ministro Wakatsuki Reijiro, el gran chambelán Saito Makoto, el príncipe Sionji Kimochi, el lord guardián del sello privado Makino Nobuaki y el ministro de asuntos exteriores Juro Shidehara iban a ser asesinados. El palacio imperial, el cuartel general de la policía metropolitana de Tokio y otros edificios gubernamentales clave iban a ser tomados por tropas leales al Sakurakai. Se formaría un nuevo gabinete bajo los auspicios del general Sadao Araki, jefe de la facción radical Imperial Way. El nuevo gobierno prohibiría los partidos políticos y consolidaría las recientes conquistas territoriales de Japón en Manchuria. El emperador se vería obligado a aceptar esta restauración showa incluso bajo amenaza de violencia. Como mencionaba, no pudo ser efectuado el golpe de estado, por lo que la sociedad de la flor del cerezo se disolvió. Pero sus estragos se hicieron sonar en grupos aislados, también en el ejército imperial, siendo que uno de los informantes del mismo formó la Liga de Sangre, la cual después del incidente de los colores imperiales tomó fuerza, pues estaban dispuestos a llevar a cabo sus cometidos con mayor violencia que el Sakurakai, en un plan que cometerían el 15 de mayo. Este grupo asesinó al ex ministro de finanzas y jefe del Rinken Manseito, Inoue Yunosuke, al director general de Mitsui Holding Company, Takuma Dan, y al primer ministro Inukai Tsuyoshi, quien fue fusilado por 11 jóvenes militares, el cual dejó una célebre frase antes de su muerte. Si pudieras hablar, lo entenderías. Durante su asesinato, también se tenía contemplado matar a Charles Chaplin, quien se encontraba en Japón y que facilitaría el inicio de un conflicto armado con Estados Unidos. Sin embargo, este se encontraba viendo Sumo con el hijo del primer ministro, que de hecho, también era un objetivo. Los jóvenes que asesinaron al primer ministro fueron juzgados bajo condiciones extremas, ya que además de que se entregaron, los órganos de justicia de Japón recibieron más de 110 mil cartas firmadas con sangre, donde se pedía la clemencia en la sentencia de los jóvenes, además de que también llegó un frasco con nueve dedos procedentes de Niigata, de nueve chicos diferentes que deseaban ser juzgados en lugar de los asesinos. Por lo que los tribunales procedieron a suavizar las sentencias de los involucrados, algo que para la prensa y otros países no fue bien visto. Si bien podemos decir que Japón tuvo cierta influencia de Portugal en su periodo de amistad aislada, el hecho de que exista cierta modificación en el lenguaje japonés es más bien reducido, pues sí existen algunas palabras derivadas del portugués, usadas en el japonés como por ejemplo, shabón o kappa, que a su vez tienen raíces grecolatinas. El caso de la palabra arigato no es una de ellas. Se piensa que esta palabra es una adaptación del término abrigado, que significa gracias en portugués, pero una investigación un poco más minuciosa revela que arigato, de hecho viene de arigato, una palabra empezada a usarse en el siglo XVIII en la obra poética Manjushu, y su significado literal traducido es, es difícil que esto exista, pero su traducción interpretativa es, gracias. El caso de la familia Setagaya se refiere a un incidente ocurrido en Setagaya, una ciudad de Tokio, en donde aconteció un asesoramiento múltiple, con detalles que saltan a relucir. El crimen ocurrió en la casa de la familia Miyazawa, una construcción de dos pisos y un ático, terreno muy cercano a la Universidad Komazawa. Eran las 11 de la noche del día 30 de diciembre del año 2000. Un hombre de identidad desconocida entró por el baño del segundo piso de la casa. Posteriormente, se dirigió al cuarto de rey, el hijo menor del matrimonio Miyazawa, conformado por Mikio y Yasuko. El menor en cuestión tenía 8 años y un trastorno del desarrollo. Este fue estrangulado mientras dormía, y de hecho es el único que murió de esta forma. Consumado el acto, el asesino se dirigió a la planta de abajo donde asesinó al padre, Mikio, de diversas puñaladas en la cabeza, cuello, pecho, brazos y piernas, y a quien además dejó cerca de las escaleras. Por último, el individuo subió al ático donde estaban Yasuko y Nina, madre e hija mayor, a quienes también apuntó principalmente en cabeza y cuello. Como podemos escuchar, el relato como tal es atroz. Sin embargo, lo que llama la atención es que la policía japonesa no ha podido establecer un móvil para el crimen, ya que algunas pistas podrían tener explicaciones distintas e incluso contradictorias. Por ejemplo, el asesino permaneció por bastante tiempo en el domicilio, comiendo helado y té de cebada. La cartera de Mikio y las llaves de la casa fueron arrojadas a un inodoro usado por el perpetrador, el cual no jaro de la palanca. El asesino utilizó un botiquín de primeros auxilios, además del computador de Mikio, para realizar búsquedas en internet, y esto fue lo último que se supo de él. El crimen fue reportado por la mamá de Yasuko, quien los visitó por la mañana y se alarmó porque no le abrían la puerta y no contestaban al teléfono. En un inicio, la policía no investigó a profundidad y confiaron en las pistas que dejó el perpetrador, sin embargo, al verse imposibilitados para establecer la identidad del mismo, procedieron a realizar interrogatorios, entre los que destacan el de una mujer que pasaba en su coche, cerca del lugar de los hechos, indicando que un hombre salió de la casa y por poco es atropellado por ella misma, además del del personal de servicio de un hospital quien recibió a un hombre herido por arma blanca en las horas probables del abandono de la escena del crimen. Por si esto fuera poco, fueron encontradas numerosas muestras de ADN, huellas dactilares, una riñonera fabricada en Corea en la segunda mitad de los años 90, una bufanda, zapatillas deportivas fabricadas también en Corea, una camiseta de manga larga, una gorra, una chaqueta, guantes negros, un pañuelo con el perfume Dracar Noir y en los bolsillos de la chaqueta había excremento de pájaro y hojas de dos especies de árboles, además de que los restos de tierra encontrados en las zapatillas proceden de Gyeonggi, una provincia surcoreana. Por otro lado, se cuenta con una fotografía a baja resolución de un hombre saliendo de una tienda cerca de la estación de Kichijuji, misma donde se compró uno de los cuchillos utilizados en la escena del crimen. Los exámenes de genética revelaron que el individuo tiene ascendencia europea por parte de su madre y asiática oriental por parte del padre, además de que sus huellas no tienen registro en el sistema japonés. El caso es famoso por tener diversas teorías del supuesto móvil y perfil del asesino, siendo desde un soldado norcoreano hasta un marín estadounidense o un patinador. Actualmente la policía de Japón ofrece una recompensa de 20 millones de yenes para quien pueda dar información que lleve a la detención del culpable. Monster School fue un programa japonés de los años 2000, el cual estaba dirigido a niños de edad preescolar, los cuales a través del programa aprenderían del folclore y valores con la serie. El mismo trataba de Noviro, un niño de segundo grado quien es dejado a cargo de la familia Tengu, ya que sus padres deben mudarse a África por cuestiones de trabajo. Noviro habita el apartamento 305 con los Tengu, pero su escuela se encuentra en el 101 del mismo edificio. Si esto no fuera ya una trama un tanto extraña, la escuela antes mencionada es un colegio donde Noviro convive con diversos monstruos o yokais del folclore japonés y que actualmente está en calidad de Lost Media, debido a que los 54 episodios desaparecieron del internet sobreviviendo en un inicio. Dos capturas en baja resolución y una versión brasileña traducida de un capítulo, ya que cualquier versión en japonés subida a internet es rápidamente baneada a petición de NHK, una televisora de Japón. El comercial maldito de Kleenex es una leyenda urbana derivada de este comercial que tienes en pantalla, el cual fue publicado en Japón en el año 1986, en el que se puede ver a un niño caracterizado como Oni al lado de una mujer de vestido blanco. Como paréntesis, los Onis son demonios del folclore japonés, cuya finalidad en el mundo, la mayoría de veces, es castigar o atormentar a los humanos. Según el mito, el niño murió envenenado debido a los químicos de la pintura roja utilizada, mientras que la mujer también falleció durante un colapso mental después de ser internada, por alucinar que ella dio a luz al hijo del diablo. Además de esto, se le atribuyen propiedades demoníacas, ya que el comercial original tenía It's a Fine Day de Edward Burton como banda sonora. Sin embargo, la distorsión del audio parecía que la letra de la canción decía algo muy distinto a la original, siendo que alguien descubrió que la canción decía, muere, muere, todos están malditos y morirán, pero en una lengua germánica antigua antecesora de la alemana y el inglés. Por si fuera poco, también se extendió la idea de que ver este comercial a altas horas de la noche podría distorsionar la imagen. Cabe mencionar que si bien es una historia muy interesante, toda en la misma es completamente falso. La Japan Advertising Council es una empresa o consejo publicitario que es ampliamente conocido por regalarnos diversas joyas de los comerciales. Como dije antes, cabe la posibilidad de que haga un top o compilado de comerciales japoneses extraños, por lo que, si te interesa, déjamelo en los comentarios. En este tema nos referimos a los crímenes de guerra que el imperio japonés cometió, pues tal y como en Alemania, el periodo de la segunda guerra mundial es algo que quiere dejarse como olvidado, o bien, superar esa bochornosa etapa, por lo que Japón ha optado por modificar el contexto y la forma en la que enseña ese periodo de la historia a los japoneses, además de que ha invertido tanto económica como políticamente en diversos países, siendo hoy en día un referente económico, político, tecnológico, gastronómico y social del mundo. Como lo vimos en el iceberg de la Biblia, hay un periodo de la historia de Jesús en donde este inicia una expedición, pero no se habla de él hasta que regresa a Jerusalén ya con 33 años. Bien, pues continuando con el dato de que la religión budista confirma la interacción de Jesús con el budismo, la región de Shingo, al norte de Japón, tiene una historia particular contada principalmente por creyentes cristianos. El relato menciona que en el tiempo en el que Jesús estuvo ausente, vivió unos años en Shingo. Posteriormente, cuando regresó a Jerusalén, no fue crucificado, sino que éste logró huir poniendo en su lugar a su hermano, a quien posteriormente le desprende la oreja de su cuerpo. Tomando la oreja también junto con un mechón del cabello de María, Jesús se refugió en Shingo, donde tuvo una esposa e hijos, los cuales son de hecho los ancestros de muchas de las personas que ahí habitan actualmente. Estos son conocidos como Sawabuchis, los cuales se dedican al cultivo de ajo y arroz, esto según la información supuestamente de algunos rollos desaparecidos convenientemente después de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, se menciona que el cuerpo de Cristo, la oreja de su hermano y el mechón de pelo están enterrados en Shingo. Si bien la misma población es escéptica a esta información de forma parcial, ya que creen que esto es solo una estrategia para atraer a más turistas, lo que se aseguran según los relatos es la visita de Jesús a tierras niponas. Vamos de lo particular a lo general. En algunas zonas es posible encontrar letreros que indiquen que está prohibido el acceso a extranjeros o que sean de acceso exclusivo para japoneses. Esto además de que, si hay una idea de mero nacionalismo, también obedece a las condiciones en las que operan los comercios, ya que en muchos de ellos trabajan personas que solo hablan japonés o bien no desean hablar en otro idioma, pues resulta complicado el servicio a extranjeros cuando estos no hablan japonés. De igual forma, también algunos comercios son un poco conservadores y los extranjeros, principalmente estadounidenses y latinoamericanos, suelen ser descorteses, groseros e irrespetuosos. Por otro lado, los japoneses son una sociedad con costumbres, comunicación y relaciones muy distintas a las nuestras, por lo que la interacción con los extranjeros también se complica, pues rara vez el turista o extranjero suele empaparse de la cultura del país para poder interactuar adecuadamente. Y más cuando son gente que tiende a pensar que él no es el que está mal y que es la sociedad quien debe adecuarse a él, dándole un trato preferencial. Si de por sí la sociedad nipona avanza muy rápido, costándoles incluso a los mismos japoneses libertades y situaciones, que venga un extranjero a hacer lo que su santa voluntad le plazca, hace que de forma entendible, algunos quieran alejarse lo más posible de los no nacionales. Este tema hace referencia a dos cosas en sí. La primera a la experiencia de los extranjeros en Japón, en la que destaca una especie de transformación de los japoneses cuando interactúan con ellos y otra cuando no, siendo la primera con una actitud de tranquilidad, respeto y mesura, contrastando con la segunda que es de hartazgo, odio y despotismo. Sin embargo, cabe aclarar que esto es una mera percepción, ya que como había dicho antes, los occidentales nos manejamos de formas distintas, por lo que los japoneses aparentan una personalidad que pueda compaginar mejor con nuestra forma esperada de interacción, la cual se desvanece al ellos volver a su faceta normal, el cual no es del agrado de los extranjeros. Como decía en el punto anterior, la sociedad japonesa justifica y normaliza la sistematización de sus individuos como si se tratase de productos o herramientas, y como todo producto o herramienta defectuosa, si no sirve, se tira, se desecha. Si bien podríamos decir que de hecho, todas las sociedades son iguales, en el caso de Japón, estamos hablando de herramientas que serán sobreexplotadas, poniendo su resistencia al máximo 24-7, verificando el origen de las mismas, sus materiales e incluso serán puestas a realizar trabajos para los que no fueron diseñadas. A todo esto, como opinión personal, podré decir que las condiciones de operatividad laboral son iguales a las de Latinoamérica, solo que en Japón sí te alcanza para vivir. Solo pagas con tu salud mental y con tu vida. Salvo el trabajo y los estudios, es difícil que un japonés se solidarice, principalmente si la persona en cuestión no tiene un vínculo estrecho con él. Los japoneses suelen no quererse ver involucrados en ciertas circunstancias que les parecerían molestas, y que quede claro que no es una crítica, sino una precisión acerca de las diferentes formas que tenemos de relacionarnos con los demás, ya que para un latino parecería un poco exagerado no prestar ayuda a alguien, porque nuestra sociedad suele ser así, no tenemos mucho, pero damos, aunque sea un poco. Sin embargo no es motivo para criticar la decisión de no solidarizarse, nuevamente repito, parte de esos prejuicios se establecen en nuestras mentes porque estamos entrenados por nuestra sociedad a ver como gente de nuestra sociedad. Ahora bien, en el caso de un extranjero, ya se ha explicado la razón de por qué algún japonés podría no querer ayudar en algo específico. Este tema es algo que seguro romperá la percepción de Japón de muchos de los que están escuchando, y es porque como todo país, está expuesto a la corrupción, meramente por el hecho de estar conformado por seres humanos. Un caso muy conocido es el que ya hemos visto acerca de los Yakuza, su relación con el gobierno e incluso su control sobre él. Una más son los constantes casos de homicidio que son catalogados como suicidio para maquillar las cifras. Bastante común de hecho. A diferencia de otros países, en Japón el robo o secuestro no son tan comunes, pero el narcotráfico, la prostitución, el robo de identidad o la clonación de tarjetas supera a varios países. Si bien ya hemos abarcado un tanto de la historia de Japón, con esto podemos ver que es un país cuyo principal enemigo han sido los incendios masivos y las catástrofes naturales, como pueden ser terremotos y tsunamis, ya que este país al estar en el anillo de fuego es un sitio de alta sismicidad y actividad volcánica. A eso sumarle sus guerras y disputas, subiendo el nivel de muertos hasta cifras inimaginables. Nos podría dar un indicativo de por qué se cree que gran parte de la actividad paranormal de Japón se debe de hecho a sus constantes muertes masivas y en lo que veremos más adelante, las formas crueles en las que estos fueron asesinados. Emishi se refiere a una serie de tribus originarias de lo que hoy es la región de Tohoku, la cual es característica por ser un conjunto de comunidades que se oponían al régimen imperial japonés y que en sus inicios no pudieron ser vencidos, ya que sus técnicas de guerra eran superiores a las del ejército imperial, el cual constaba casi en su totalidad de infantería pesada a diferencia de los Emishi, que tenían entre sus filas a arqueros montados que combatían con gran precisión. Eventualmente estos y otras tribus fueron derrotados, desapareciendo completamente y dejando una gran incógnita de su cultura, pues es poco lo que se sabe de ellos y lo que hay son documentos que se refieren a ellos de formas despectivas. De hecho, el término mismo fue empleado en Japón durante mucho tiempo, pues su significado es hombre peludo, haciendo alusión a sus características físicas. Sadamichi Hirazawa fue un pintor japonés que se vio envuelto en un desafortunado incidente. Todo empieza el 26 de enero de 1948, en una sucursal del Banco Imperial, en la que un individuo se presentó ante los trabajadores del local, con un documento que lo acreditaba como epidemiólogo delegado por la autoridad estadounidense para inocular o vacunar a los asistentes de ese lugar contra un brote de desinteria. Recordemos que en ese tiempo, Estados Unidos ocupó Japón después de la Segunda Guerra Mundial para administrar, vigilar y reordenar Japón a su nuevo sistema democrático. Teniendo esto en cuenta, los trabajadores del banco accedieron quedando estos inconscientes después de unos minutos. Evidentemente, el documento, así como la supuesta sustancia inoculadora, eran parte de un plan para, por así decirlo, asaltar el banco. Y lo digo de esta forma porque el individuo en cuestión solo se llevó dinero que estaba en las mesas, el equivalente a 2.000 dólares estadounidenses de la época. Posterior a lo sucedido, los peritajes revelaron la muerte de 10 personas, por lo que ellos creían que era cianuro de nitrilo, y el rastreo de un individuo como presunto culpable, Sadamichi Irasawa. Pero tal vez te preguntes, ¿por qué? Anteriormente, en Japón, se tenía la costumbre de intercambiar tarjetas de presentación entre personas, lo cual cobra relevancia un poco más adelante. Entonces, los datos en los que se basaron las autoridades para el arresto fueron las siguientes. Número 1. Este no era el primer caso registrado. Anteriormente ya habían ocurrido dos incidentes similares en otros bancos, los cuales de hecho estaban sin resolver. En el primero, un trabajador del banco intercambió su tarjeta de presentación, recibiendo la de un tal Jiro Yamaguchi, el cual obviamente no existía y por lo tanto la tarjeta era falsa. Pero en el segundo incidente, usó una tarjeta auténtica con el nombre de Shigeru Matsui, miembro del Departamento de Prevención de Enfermedades del Ministerio de Salud y Bienestar, lo cual llevó al interrogatorio del propietario real de la tarjeta, el cual indicó que intercambió sus tarjetas con aproximadamente 593 personas, de las cuales solo a 100 les entregaron tarjetas con características similares a las que encontraron en el segundo incidente, aunque 8 aún las tenía él. Entonces, de las 92 restantes, se pudieron descartar 62, junto con las personas que las poseían, y otras 22 más, por ser irrelevantes. De las 8 restantes, una pertenecía a Sadamichi. La lógica era simple, quedaban 8 sospechosos, de los cuales 7 debían tener una tarjeta de Matsui, y aquel que no la aportara sería porque la dejó en la escena del crimen. 2. Una cantidad de dinero similar a la robada había sido encontrada en el domicilio de Sadamichi. 3. Fue identificado por dos testigos como el perpetrador del atraco, además de que su coartada de estar paseando por la zona no pudo ser confirmada. Hasta aquí podríamos señalar tal vez como culpable al pintor, sin embargo una serie de detalles relucen por ser altamente congruentes en contra de su acusación. Por ejemplo, 1. Algunos de los testimonios que dio Sadamichi a la policía fueron hechos bajo presión, amenaza y tortura por parte de la policía. 2. De los 40 empleados del banco, solo dos lo identificaron a él como el criminal. Un número ridículo para establecer una relación. 3. Uno de los conocidos de Sadamichi, Matsumoto Seijo, reveló que la suma de dinero pudo haberse presentado al pintor como pago por dibujos y pinturas eróticas, lo cual Sadamichi deseaba guardar en secreto para que su reputación de pintor no se viera afectada, además de que el culpable, según los análisis forenses, podría apuntar a ser un ex miembro del escuadrón 731, del que hablaremos más adelante. 4. En el juicio se manejó que la sustancia utilizada en el atraco fue cianuro de potasio, un compuesto de fácil acceso pero que no correspondía a los síntomas presentados por los afectados. El juicio se llevó a cabo entre controversias y descontentos. Sadamichi fue sentenciado a pena de muerte, sin embargo, ningún juez se animó a firmar la sentencia, ya que ninguno estaba completamente convencido de que el pintor realmente fuera culpable. Fue así entonces que pasó 32 años en prisión en un hueco legal, ya que después de 30 años de encerrado, su abogado presentó un recurso de prescripción, el cual establece que la sentencia de muerte caduca después de los 30 años, sin embargo, la respuesta de los tribunales fue contraria a la esperada, ya que según la ley, el castigo de un condenado inicia cuando un juez firma la sentencia, además de que el sentenciado debía escapar de la cárcel evadiendo las leyes durante 30 años, por lo que técnicamente Sadamichi no tenía una sentencia formal, pero debía permanecer en prisión por un juicio que aún no había terminado. Ahora bien, ¿recuerdas que te dije que un conocido de Sadamichi dedujo que el culpable había sido un exmilitar del escuadrón 731? Resulta que la universidad de Keio descubrió que la sustancia utilizada en el incidente, de hecho, fue cianoidrina de acetona, un químico de difícil acceso modificado para ser usada como arma de acción lenta y prolongada, normalmente ocupada por la milicia. En 1987, Amnistía Internacional solicitó la liberación de Sadamichi debido a la vulneración de sus derechos humanos, sin embargo, el pintor falleció de neumonía ese mismo año. Ahora bien, la historia no termina ahí, ya que su hijo adoptivo, Takehiko Hirazawa, solicitó junto a su madre un juicio póstumo a los tribunales de Japón. Desgraciadamente, su madre moriría antes de poder iniciar el proceso, por lo que para aclarar sus intereses, Takehiko dejó la siguiente frase, refiriéndose a su madre fallecida. Era su deseo, y el mío, y el de mi difunto padre. Grabar en la historia que Sadamichi Hirazawa es inocente. Continuará esta lucha en los años venideros. Desgraciadamente, Takehiko Hirazawa falleció solo en su domicilio de causas desconocidas antes de poder iniciar el juicio. El veredicto de los tribunales fue la desestimación del juicio póstumo, dictaminando caso cerrado en el expediente de Sadamichi. El Panawave fue una rama de un culto apocalíptico nacido en 1977 por una mujer de nombre Jidemi Masuyama, la cual después de haber sido criada estrictamente por una madre cristiana, se unió a un culto cristiano liderado por un hombre que decía ser un profeta. Desde su infancia Jidemi padecía de alucinaciones sonoras y visuales, y usualmente daba largos paseos por la calle, hablando con una entidad invisible, donde la ropa a veces era opcional. Esto último era bien sabido por vecinos de la localidad donde Jidemi vivía. Acerca del culto, el supuesto Mesías profetizó su propia muerte, por lo que buscó dentro de la congregación a quien lo suplantara, ya que según él, solo aquel que pudiera ser poseído por el arcángel Miguel podría tener el calibre de guiar a los seguidores, siendo que en un principio se comisionó a la hija del supuesto profeta, la cual tenía 14 años de edad. Por su parte, Jidemi consideró que las alucinaciones que había tenido realmente se debían a su interacción con el arcángel Miguel, por lo que protestó, exigiendo el lugar del líder del culto, el cual obviamente le fue negado y con mayor razón dada al profeta, ya que realmente había fallecido en el día que lo predijo, por lo que la mayoría de miembros creían fervientemente que entonces, la mujer señalada por el ahora difunto profeta, realmente era el avatar de Miguel Ángel. En 1977, los seguidores que no aprobaban a este nuevo líder, se unieron a Jidemi, saliendo del grupo e iniciando su propia religión. Jidemi cambió su nombre a Yuko Chino y bautizó el nuevo culto como Chino Shou, es decir, el camino de la verdad de Chino. Los pilares ideológicos del culto se basaban en el cristianismo, hinduismo, shintoísmo, New Age y ciencia ficción, esto último debido a que creían que las ondas electromagnéticas creadas por la Unión Soviética acabarían con el mundo, causando terremotos y huracanes. En este punto es cuando se habla de una subsédula de Chino Shou, llamada Laboratorio Panawave, el cual se dedicaría a investigar científicamente las ondas electromagnéticas. Nótese que para ellos, investigar significaba recopilar investigaciones, datos y targiversarlos a su conveniencia. El culto sostenía que el fin del mundo estaba cerca y debían protegerse. Mientras tanto, su principal preocupación eran las ondas electromagnéticas, y justo por esta razón, una de las investigaciones del culto reveló que el color blanco anula a las ondas, por lo que todos comenzaron a vestir de blanco. En 2002, un evento que en un principio no tenía relación con el Panawave, llamó la atención de todo Japón. En el río Tama, una foca del Ártico apareció nadando para sorpresa de muchos y preocupación de otros. El animalillo fue bautizado como Tamachan, y ganó gran popularidad, por lo cual surgieron dos grupos, uno llamado el grupo que vigila a Tamachan, y el segundo el grupo que piensa en Tamachan, el cual estaba integrado de hecho por miembros de Panawave, los cuales deseaban devolver a la foca al Ártico, pues según ellos era un presagio y la viva prueba de que las ondas electromagnéticas habían comenzado a hacer estragos en el planeta, desviando a una foca de su hábitat natural. Si bien en un inicio la población japonesa apoyaba a Panawave, pues querían que el animal regresara a su hábitat, porque el río estaba muy contaminado, el culto poco a poco empezó a tener una atención de los medios de comunicación, que pronto sería su principal problema. Como tal, Panawave intentaría regresar a Tamachan al Ártico, sin embargo, si esto no era posible, la llevarían a las instalaciones de sus laboratorios donde ya habían acondicionado dos piscinas revestidas de color blanco. Desgraciadamente, no lo lograron y desistieron de su lucha. Todo fue escalando poco a poco cuando el culto se movió hacia una carretera transitada de Japón en un gran tumulto o caravana, bloqueando parcialmente los carriles del mismo. Cuando los medios de comunicación llegaron, los miembros del Panawave los cubrieron con telas blancas y les pusieron cubrebocas, pues solo así podrían acceder a una entrevista con su líder, la cual mencionó que se estaban moviendo en caravana en busca de un lugar donde salvarse del nuevo fin del mundo profetizado para ocurrir el 15 de mayo de 2003, el cual comenzaría con terremotos de 15 grados en la escala de Richter. Esto puso en la mira al culto, pues recordemos que Japón ya había sufrido una experiencia profundamente desagradable con el culto AIM Shinrikyo, del cual ya hablamos anteriormente. Por lo que, ante el temor de que el culto se convirtiera en una secta terrorista, la policía y ciudadanos vigilaban extremadamente los lugares a los que se movía los Panawave, ya sea corriéndolos de los sitios o haciendo constantes cateos, pues se pensaba que si el 15 de mayo no pasaba nada, cabía la posibilidad de que ellos mismos llevaran a cabo su propio apocalipsis. El día 15 de mayo llegó, y efectivamente, sí hubo movimientos telúricos, que dejaron un terrible saldo de un niño herido por caerse de la litera y fracturarse el brazo. La coincidencia alarmó a muchos, pues si bien no fue un gran sismo, al menos el hecho de que parcialmente hubo una profetización de un temblor, no se podía pasar por alto. En este caso, Yuko Chino mencionó que se había recorrido la fecha del fin del mundo a una semana más adelante. Para no hacer más largo este caso, no sucedió nada y Yuko profetizó su propia muerte, indicando que los comunistas habían podido afectarla con cáncer debido a sus ondas electromagnéticas. Curiosamente, Yuko Chino murió a los 72 años en 2006, y en su expediente forense se puede leer que falleció de causas desconocidas. El caso de Yuki Onishi es uno relacionado a una misteriosa desaparición. El incidente ocurre en mayo del 2005, en el marco de las celebraciones del Día Verde, que es una campaña o tradición en la que todos en Japón hacen actividades ecológicas para conectarse con el medio ambiente y concientizar acerca del respeto y cuidado de la tierra. Ocurrió en la prefectura de Kagawa, más específicamente en el poblado de Sakaide. Yuki, de 5 años, fue llevada por su madre y su hermana al centro comunitario del poblado, pues en la tarde harían actividades de jardinería al aire libre cerca del bosque de bambú de la zona. Poniéndonos en contexto, Kagawa es una región en donde convergen bosques, ríos, lagos, el mar y las montañas. Eran alrededor de la 1 de la tarde cuando empezaron la actividad de siembra. Se suponía que a las 2 debían salir todos de la zona de siembra que estaba un poco adentro del bosque, y reunirse en el centro comunitario de nuevo. Sin embargo, entre la 1.30 y las 2 de la tarde, la madre de Yuki notó que su hija no estaba con ella, por lo que pensó que tal vez había vuelto al centro comunitario. Al llegar ahí, su madre la buscó por todas partes, pero no hubo un buen resultado, por lo que las autoridades fueron alertadas de la desaparición. Para las 4 de la tarde, cerca de 1.000 voluntarios, perros policía y miembros de la comunidad, así como familiares de Yuki, ya estaban en la búsqueda de la pequeña, tanto en los bosques cercanos como en la comunidad y calles alejadas. Los perros guías encontraron un rastro de la pequeña el cual los guió dentro del bosque. Sin embargo, todos los perros se detenían en el mismo lugar, como si el rastro desapareciera súbitamente. Desgraciadamente, Yuki nunca fue encontrada. Sin embargo, tanto la familia de Yuki como la policía de Sakaide no han perdido la esperanza aún pasados 22 años, pues incluso el comisionado aún cree que ella sigue viva. Hoy en día se reparten volantes con una imagen de cómo se vería Yuki al día de hoy con la leyenda, si tiene información, puede ayudar a su localización. Por favor, contacte a la estación de policía de Sakaide al 0877-460110. Hasta este punto, decir que este caso es turbio y perturbador ya es suficiente, pues tomemos en cuenta la angustia de la madre que pasó de tener una hija a la que amaba, a que su mundo se viniera abajo. Actualmente la policía ha desestimado algunas de las teorías. Por ejemplo, Yuki pudo haber sido raptada por un animal. Debido a la amplia biodiversidad de la zona y el hecho de que su rastro desaparece súbitamente en un punto específico, algunos mencionaron que Yuki pudo ser atacada por un lobo, un oso e incluso por un animal alado de gran envergadura. Sin embargo, no se encontraron rastros de ropa, sangre o piel de Yuki en los alrededores, además de que nadie durante las actividades de exploración vieron algún animal capaz de llevarse a la niña. En el caso de un ave, el bosque es muy denso como para permitir el ingreso de un animal lo suficientemente grande para cargar a Yuki que ya por ese tiempo pesaba 15 kilogramos, además de que no se encontró ningún rastro de plumas. Yuki pudo haberse perdido en el bosque. Esto último fue desmontado pues el grupo inicial de búsqueda buscó por todo el bosque más de una vez. Yuki pudo haberse ahogado en un lago cercano. La profundidad del lago no es la suficiente como para que Yuki fuera arrastrada por alguna corriente, además de que el pueblo drenó el agua del lago para verificar si la niña estaba ahí. Sin embargo, no se encontraron restos. Yuki fue secuestrada. Una teoría muy aceptada fue que Yuki pudo ser raptada y metida en una mochila grande, siendo así sustraída del lugar. A pesar de tener bastante sustento, solo habría una interrogante, pues de ser así supondría que el crimen fue previamente planeado y no pudo ocurrir en el momento. Por lo tanto, debía ser alguien preparado y con acceso a fármacos o sustancias que pudieran adormecer a una niña sin que ésta opusiera resistencia. Al día de hoy, Yuki sigue desaparecida y no hay más pistas de su posible paradero. El cyberpunk es un género gráfico que se basa en premisas futuristas, donde predomina la tecnología y el uso de colores neón o tipo vaporwave. Un ejemplo de ello puede ser Cyberpunk 2077 o Ghost in the Shell. En este caso se hace referencia a una industria underground, es decir, poco conocida, de producciones cyberpunk que solo se estrenan en Japón, teniendo su propio subgénero, llamado Cyberpunk japonés. El incidente de Omiya es un caso más bien político entre mafias y conflictos internos entre feudales, shogunes y cuerpos de seguridad al final del periodo Edo, de lo cual lo poco que se sabe fue que dos individuos entraron a asesinar a dos políticos importantes usando una espada. Higio-sama es una leyenda urbana que después se convirtió en creepypasta. Todo comienza con un chico de edad primaria que narra como su familia va a una comunidad rural de Japón, ya que sus abuelos son de ahí y suelen quedarse entre una a dos semanas para vacacionar. Los abuelos tienen una granja de gallinas en medio de la nada y se ocupan de sus asuntos de campo, siendo que ellos despiertan a las 4 de la mañana y se duermen a las 8 de la noche. Una noche en la que nuestro protagonista no puede conciliar el sueño, escucha que alguien sale de su cuarto y utiliza la puerta principal para salir, algo que lo deja un poco incómodo, pues ¿quién saldría a mitad de la noche en medio de la nada, en completa oscuridad? Al principio creyó que era algo aislado, pero siguió ocurriendo noches después, exactamente a las 11.30 de la noche, y justo en la cuarta noche decidió seguir a quien fuera que estuviera saliendo a esa hora. Cuando ese alguien cerró la puerta principal, él se levantó para seguirlo. Su sorpresa fue mayor cuando vio a su abuelo entrando al gallinero con una cubeta en mano. Este motivado por su curiosidad, entró al gallinero no sin antes notar que en la puerta del mismo, había algo que parecía ser un juguete. Decidió preguntarle a su abuelo, el cual se asustó como si algo malo fuera a pasar. Sin embargo, a pesar de la situación, el abuelo, calmado, le dijo que volviera a la cama, mientras él tomaba algunos huevos y los dejaba caer pruscamente en la cubeta metálica que tenía una inscripción extraña que no era visible por la poca luz que proporcionaba el foco del lugar. El nieto preguntó a su abuelo por qué hacía esto a altas horas de la noche. Él dijo que era necesario, ya que algo malo podría ocurrir. Después de esto, nuestro protagonista regresó a dormir. Algunos días pasaron y en uno de ellos, su abuelo, desayunó con ellos. Algo extraño, pues usualmente desayunaban a las 11.30, pero su abuelo normalmente no los acompañaba. Sin embargo, durante las primeras horas de la mañana, fue con un amigo con el que se había emborrachado, quedándose este dormido en la mesa. Por otro lado, sus nietos consideraron de mala educación despertarlo, por lo que salieron a jugar. El protagonista recordó lo que vio con su abuelo hacía unas noches, por lo que entró a ver al gallinero. Lo que en un principio parecía un juguete en la puerta, de hecho, era un espejo pintado de rojo, junto a una escultura pequeña en forma de vaca y un ramo de flores de plástico. Solo que por la escasa luz de esa ocasión, no se diferenciaban bien. Uno está saliendo, gritó el hermano, refiriéndose a que un polluelo estaba saliendo de la incubadora de huevos. Este nuevo polluelo, a diferencia de otros, no estaba piando, ni tampoco temblaba como era habitual. Sin embargo, tenía una característica que horrorizaba, y es que sus ojos eran ojos humanos. Saltó de la incubadora y cayó al piso azotándose fuertemente contra él, pero aún así el polluelo solo se levantó y salió corriendo del gallinero. Después de que la persona que narra esta historia menciona que pudo moverse, entró en pánico pues su hermano tenía los ojos en blanco y espuma que le salía de la boca. Así que, alarmado, gritaba su nombre para que éste despertara del extraño trance en el que se encontraba. Los gritos de desesperación llamaron la atención de los adultos en casa, quienes corrieron al gallinero. ¿Lo viste? Preguntó la madre, pero nuestro personaje dijo, no. A lo que el abuelo le reclamó con otra pregunta, ¿lo viste? ¿Hacia dónde se fue? La dirección le fue indicada por el chico, por lo que el abuelo tomó la estatuilla en forma de vaca y las flores de plástico, y salió corriendo hacia donde huyó el polluelo. A pesar de que la abuela gritaba el nombre del hermano, sus intentos eran en vano, éste no despertaba. ¿Mi hermano estará bien? Preguntó el niño, pero obtuvo otra pregunta en lugar de la respuesta. ¿Vio a Hyogo-sama a los ojos? ¿Verdad? El chico no respondió. De hecho, volvió a preguntar, ¿mi hermano se mejorará? La abuela no respondió y pidió que le diera el espejo rojo. Después, le solicitó a su nieto que se fuera del lugar, ya que no podía presenciar lo que iba a hacer. El chico obedeció y se metió a la casa con su madre y su hermana, las cuales estaban muy angustiadas. Después de unos minutos, la abuela y el hermano, ahora en pie, entraron a la casa. En un principio, nuestro protagonista pensó que nada había pasado, pero conforme pasaban los segundos, era claro que, si bien su hermano interactuaba con ellos, parecía que había algo extraño con él, pues el niño solo recordaba haber entrado al gallinero. La madre le preguntó calladamente a la abuela, Madre, él no... La abuela solo asintió con la cabeza. La madre comenzó a llorar desconsoladamente. Después entró el abuelo, quien agitando la cabeza decía, Esto no es bueno, no llegué a tiempo. Se detuvo un momento y le dijo a la abuela que eso sucedería en los siguientes dos o tres días, y que sería mejor que fueran desempolvando los trajes de luto. Dicho esto, tomó en brazos al niño afectado, lo abrazó fuerte y dijo, Lo siento. Esto ocurrió porque me quedé dormido. Lo siento mucho. El abuelo comenzó a llorar. Una voz ahogada salía del cuerpo del hermano de una forma extraña. Decía, Abuelo, esto duele. Duele mucho. Claramente, esa voz era distinta a la que ahora tenía el hermano, pero se parecía más a la que tenía antes de entrar al gallinero. El abuelo conversó después con el chico. Le dijo que los polluelos que nacen exactamente a las 12 de la mañana y a las 12 de la noche, tienen un papel determinado, pero no precisamente es un papel bueno. Es por eso que hay que matarlos. ¿Se convierten en Higyo-sama? Preguntó el niño. ¿Tu abuela te lo dijo? No. Respondió el abuelo. No es eso. Los que nacen a las 12 del día se convierten en Higyo-sama. Los que nacen a las 12 de la noche se vuelven algo peor. El primer fragmento de la historia termina aquí. Sin embargo, se menciona que días después, en la escuela, el chico preguntó a un compañero de clase que también tenía una granja. Se había escuchado hablar de Higyo-sama, pero este contestó. ¿Te refieres al pollo Iwashi? Ah, no. Actualmente ya existen incubadoras automatizadas que matan a los polluelos que salen de su cascarón a las 12 de la mañana y a las 12 de la noche. Como había dicho anteriormente, la redacción de algunos casos me parece sumamente aborrecible, pues tienen inclinaciones políticas, y no es que en este canal no se hable de política, es que al menos, en lo que cabe, sus integrantes y yo intentamos no hacerlo desde la alienación, o en este caso, desde la estupidez, pues denominar como el otaku que salvó a Japón al asesor de Inejiro Anasuma, es a mi parecer un planteamiento lamelloide de una posición política extremista. Así que bueno, dejo de aburrirte con temas políticos y vamos al grano. Inejiro Anasuma era un político bastante conocido en Japón, no solo por representar a los ideales izquierdistas y comunistas en Japón, sino por su carrera y discursos. Egresado de la Universidad de Waseda, Anasuma empezó su carrera política en el Partido Laborista Agrario de Japón, y luego como militante del Partido Socialista de Japón, siendo de hecho elegido popularmente como miembro de la dieta o kokai desde 1936. La dieta en Japón es el consejo de representantes que se considera como el órgano máximo de poder del estado, y está conformado por la Cámara Alta y la Cámara Baja, básicamente como la Cámara de Diputados. Anasuma, a diferencia de otros políticos, se mantenía firme en que Japón debía mantener relaciones diplomáticas con la República Popular China, pues por obligación de Estados Unidos, Japón debía reconocer como gobierno legítimo de China a la administración de Taiwán. El político era conocido por su amabilidad y estilo de vida mesurado, viviendo en un apartamento sencillo con su familia, además de por sus discursos, siendo apodado el granjero de los discursos y la locomotora humana debido a su corpulencia, potente voz y su enérgica forma de hablar. Durante 1960, Anasuma se volvió a postular para el cargo de representante de la dieta nacional, y fue justo, en uno de sus debates televisados, en tele abierta, que Otoya Yamaguchi, un estudiante de 17 años, militante radical del Partido Nacionalista de Japón, subió al escenario, desenvainó una wakizashi, y la clavó repetidas veces en el cuerpo de Anasuma, hiriéndolo de gravedad. La imagen que tienes en pantalla corresponde al momento exacto del ataque, la foto en cuestión ganó el Pulitzer de 1960. Cabe mencionar que este no fue el único atentado contra el Partido Socialista, pues días antes hubieron ataques físicos contra candidatos que involucraban golpizas e intentos de asesinato. Anasuma falleció debido a las heridas, pero por su parte, su asesino Yamaguchi, fue homenajeado por el Partido Nacionalista, quien imprimió volantes y estampas con la pose que el chico adoptó para atacar al político desarmado. Hoy en día, aún se toma como figura representativa a la asesino por grupos ultranacionalistas, fascistas y neonazis. Este caso hace alusión a un mal común de todas las sociedades, como puede ser la histeria colectiva. Como tal, la histeria colectiva es un conjunto de pensamientos, sentimientos y acciones que adoptan los individuos pertenecientes a una sociedad, bajo una idea o premisa mal trabajada. Por lo tanto, y como sucede en la actualidad, los individuos son susceptibles a la manipulación mediática y a los fake news. Como puede ser, por ejemplo, el caso de México durante el sismo del 2017, cuando toda la nación estaba al pendiente de una supuesta niña atrapada en los escombros de una escuela, cuyo nombre era Frida Sofía, misma que de hecho no existió y solo fue una herramienta de los medios para mantener los niveles de rating. Por lo que, entonces, al ser Japón un país que es sumamente supersticioso, tiene una mayor tendencia a desarrollar la histeria colectiva. La afirmación de este tema es bastante escueta pero interesante a la vez, pues propone que según los intereses del país, el anime puede ser una herramienta para inculcar ciertas ideas. Por ejemplo, propone que el anime está hecho de tal forma que se exageran los caracteres sexuales de los personajes, principalmente femeninos, para así incitar al consumo de pornografía y por ende, buscar un encuentro sexual el cual debería tener ciertas probabilidades de provocar un embarazo, ya que recordemos que la tasa de natalidad de Japón es muy baja y está enfrentando problemas debido a que su población está envejeciendo en grandes cantidades. Siendo incluso que el anime Spy X Family llegó a ser tema de discusión, pues bajo esta premisa se pensaba que el anime era propaganda que incitaba a los japoneses a tener una familia. Por otro lado, algunos otros animes exaltan la idea ultranacionalista de Japón y el amor por el país, según esta idea para mantener a los japoneses en un ideal de superioridad nacionalista. Sin embargo, como decimos en este canal, tú tienes la última palabra. Japón, al igual que Corea del Sur, tienen una mentalidad basada en la preservación del trabajo a toda costa. Son explotados por salarios que al menos les alcanzan para vivir muy modernamente, teniendo en cuenta que el costo de las cosas es algo elevado. Por lo tanto, es posible ver casos de japoneses y coreanos que suelen no estar cómodos con un ritmo de vida explotador y desean salir de su país o al menos no pagar con su estabilidad mental. Con la idea anterior, algunas de las personas que conforman la sociedad japonesa piensan que el ofender y humillar a los niños es una herramienta eficaz para que estos maduren más rápido, y piensan en cuestiones más adultas como entrar a la universidad y formar parte de las filas de las empresas, por lo que se practica la emisión de comentarios e ideas por parte de padres, vecinos e incluso maestros para que este ideal social sea llevado a cabo. Uno de los relatos más interesantes de Japón tiene que ver con la producción de material audiovisual bastante característico, pues como veremos en el último caso de este nivel, si algo apantalló a Occidente de Japón desde los años 80 es su calidad en cuanto a la representación del género gore, lo que nos lleva al caso en cuestión, pues según la lógica, se supondría que debido a la alta calidad de realismo de estos filmes en Japón, es fácil confundir a un occidental poco letrado en estos géneros y obras, haciéndose pasar por auténtico gore, subiéndose así a la deep web bajo esta etiqueta. Este caso hace referencia a la crisis económica que Japón vivirá en años futuros, ya que su tasa de natalidad es baja y su tasa de adultos mayores aumenta desenfrenadamente, causando entonces una mayor concentración de gente que no está activa económicamente, y por ende paga menos impuestos, llevando pues así a una caída súbita de la economía del país, pues serán muchos los subsidios y apoyos económicos que deberán invertirse en estas personas. Este caso tal vez te suene por la historia del túnel de Inunaki, pues bien, el pueblo de Inunaki es un lugar que ni siquiera los mismos japoneses saben dónde está, pues lo único que podemos entender de este pueblo, es por las supuestas personas que han logrado salir con vida del lugar, y los cuales apuntan a que el lugar no está establecido en un sitio particular, es como si se tratara de un pueblo errante. Para iniciar, se encuentran las profundidades de un bosque o maleza, los cuales, luego de ser superados, mostrarán el letrero que dice, las leyes constitutivas de Japón no tienen valor aquí, algo que toma sentido más tarde con los relatos de los sobrevivientes. La estética, según ellos, es lúgubre. Pareciera que el pueblo está atorado en el tiempo, como unos 10 años en el pasado aproximadamente, y por algún motivo, los dispositivos electrónicos no funcionan dentro del pueblo. Incluso, pueden verse en las calles del mismo, cabinas de teléfono, pero estas no servirán. Sin embargo, lo más extraño vino después, ya que mencionan a aquellos que lograron volver del pueblo, que el mismo practica el incesto, la brujería, el asesinato y el canibalismo, como si fueran algo común, atribuyendo de hecho, la ausencia de personas que han entrado pero no han salido, a que posiblemente hayan sido comidos por los mismos habitantes del pueblo, ya que, en ese lugar, los crímenes antes mencionados, no son solo tolerados, sino normales. Si recuerdas lo que mencioné en el caso del Gore japonés, ya estarás en el contexto de que las películas de este tipo tienen efectos y actuaciones que hacen difícil el diferenciar un filme de un verdadero metraje snuff. En este caso, hablamos de Guinea Pig, una serie de películas japonesas de Gore Harcourt, dirigidas por Hireshi Ino, las cuales ganaron popularidad en Asia por su impactante realismo, algo que en Occidente solo llegó al mercado negro, ya que de este lado del mundo, se vendieron bajo la premisa de ser metrajes reales de asesinos y violaciones. Tanto así que el actor Charlie Sheen logró tener acceso a una copia, la cual denunció a la policía por ser supuestamente la prueba de crímenes atroces. Esta acción por parte de Sheen llevó a una ardua investigación internacional, la cual culminó en el interrogatorio del director que no solo desmintió la versión de Sheen, sino que presentó a la actriz del metraje, viva y sin ningún rasguño. Si bien hubo un malentendido, no se puede negar la calidad del metraje, teniendo en cuenta la época en la que se hizo. La historia del característico gatito La historia del característico gatito nos remonta a épocas antiguas en el folclore sintoísta y budista, en el que se cuenta la historia de un monje que subió a un templo para rendir adoración al santo local. Su fe era tan grande que no le importaba la lluvia, pero aún así decidió refugiarse momentáneamente en un árbol. Unos segundos más tarde, un gato salió de la base del templo y con una seña como si éste acariciara su carita una y otra vez, se quedó mirando al monje. Este mismo entendió que el gato le estaba diciendo que se acercara, como si le hiciera la señal de Ven. En cuanto el monje llegó con el gatito, un rayo cayó sobre el árbol. Por lo que se podría decir que el gato le salvó la vida al monje y desde ese entonces inició la adoración a los gatos por ser símbolos de la abundancia y la buena suerte. Teniendo principal auge, esta estatuilla que mueve la patita, que se cree que con la misma atraerá la suerte y la fortuna y es llamado gato de la suerte o manekineko. El teatro kabuki es un género de teatro japonés caracterizado por la indumentaria y la construcción de escenarios donde también resalta el uso de la música hecha con instrumentos japoneses. La postura mie, que también es una postura específica relacionada a los afectos, emociones del personaje o a la importancia de la historia. En un inicio, el kabuki era interpretado por hombres y mujeres, pero posteriormente se cerró a que se interpretara solo por hombres, teniendo de hecho una especie de especialización de actores que interpretan solo a mujeres. Este arte se practica desde el periodo Edo y es considerado patrimonio cultural de la humanidad. Al igual que en el occidente, con el número 13, Japón tiene una superstición con el número 4, ya que su pronunciación suena similar a la palabra muerte o morir en japonés, siendo así que hay edificios que omiten el número 4 o procesos en los que se evita el uso de este número como final en una secuencia numérica. Cuando España colonizó a América Latina y se asentó en sus principales ciudades, el Imperio Español encomendó al Virrey de México que llevará la conquista más allá de nuestras tierras. Sin embargo, debido a que los trayectos en barco eran muy largos, la fuerza militar principal de la Nueva España eran los tlaxcaltecas, quienes habían ayudado a vencer al Imperio Mexica, por lo que estos fueron llevados a las Filipinas para conquistar las islas. Una vez se establecieron ahí, los españoles y tlaxcaltecas se exparcieron por todos lados. Sin embargo, embarcaciones con piratas chinos, coreanos y samurai ronin de Japón desembarcaron en la isla con cierta frecuencia, por lo que los tlaxcaltecas se enfrentaban a ellos, siendo de más atención las peleas contra los ronin, ya que la espada de estos era la muy característica katana, única entre las armas de filo. Pero por su parte, los tlaxcaltecas tenían el macuahuitl, un cetro con incrustaciones de obsidiana que desgarraban la piel y arrancaban los pedazos en un solo movimiento y cuyo filo podría ser renovado con más pedazos de obsidiana. Enfrentamientos dignos de grandes guerreros de naciones distintas en la cual la victoria fue para los tlaxcaltecas. Durante los primeros años de 1900, arribaron a México algunos inmigrantes japoneses que trabajaron en México. Se hicieron un patrimonio asentándose principalmente en Sonora, Sinaloa y Baja California Norte y Sur. Después, en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, encabezado por el presidente Roosevelt, le dio la orden a México de mover a los japoneses lejos de la frontera de Estados Unidos, ya que no quería que personas de ojos rasgados fueran a ser espías o contactos de espías de Japón, por lo que obligó a México a moverlos a la Ciudad de México y a abrir campos de concentración en Celaya y Guanajuato. Más de 120.000 japoneses fueron reubicados quitándole sus casas, sus pertenencias y sus trabajos, aun cuando estos ya eran ciudadanos mexicanos. Y no solo eso, Estados Unidos alentó a los países de Latinoamérica a hacer exactamente lo mismo o en su defecto, mover a los japoneses a los campos de concentración. Los japoneses eran esclavizados y a veces asesinados si se oponían a trabajar. Al día de hoy, ningún gobierno mexicano ha pedido disculpas tanto por la afectación a ciudadanos mexico-japoneses, ni por haberse doblegado a los intereses de otro país. El 29 de septiembre del año 2000, un extraño olor fue reportado por vecinos de un complejo en Tokio. Cuando la policía entró a uno de los apartamentos de los que parecía provenir el olor, encontraron el cuerpo de Ryoko Yoshida tirado en el suelo solo con una camiseta y con signos de estrangulación. Al parecer, el cuerpo de la dibujante de mangas llevaba ya 10 días en estado de descomposición, por lo que se hicieron los peritajes correspondientes, los cuales no concluyeron nada en lo absoluto, ya que las pertenencias de Yoko estaban intactas en lo que respecta al dinero o cartera, por lo que se pensó que fue un crimen más allegado a la fama o el repudio hacia su figura pública. Hasta hoy, el caso permanece sin resolver. En Nagoro, en la prefectura de Kagoshima, existe un pueblo que es un referente turístico un poco incómodo para algunos. Todo comienza hace 60 años, cuando el pueblo estaba lleno de vitalidad y alegría. Sin embargo, eso iría cambiando poco a poco, pues las personas morían y las condiciones de trabajo eran muy escasas. Los jóvenes del lugar preferían mudarse a grandes urbes para encontrar trabajo y estudio. Ya más recientemente, Ayano Tsukimi, de 67 años, se daba cuenta que la gente se olvidaba de su pueblo, que poco a poco se estaba quedando vacío, por lo que resolvió hacerse de compañía ella misma haciendo muñecos de tamaños reales o bien a escala para suplir a las personas del pueblo. Hoy en día, los muñecos plagan el pueblo y como decía antes, para algunos puede ser un poco incómodo, pero tomemos en cuenta que cada muñeco simboliza a una persona que murió o se fue del lugar. El caso de Kuchisake Onna, o mejor llamada la mujer de la boca cortada, es una leyenda japonesa que se remonta al shogunato, en el que habitaba una hermosa mujer la cual gustaba de ser admirada por todos a pesar de que estaba casada con un samurái altamente celoso. Un día, el samurái sorprendió a su mujer con otro hombre, por lo que procedió a asesinar al individuo y a ella le cortó la boca con la katana que tenía, dejándola a su suerte. Siendo la mujer marcada en la cara y con todo el pueblo conociendo su historia, murió en la soledad convirtiéndose en un alma errante que se aparece a los menos afortunados. Cuenta la leyenda que la mujer porta un cubrebocas o una bufanda que cubre la mitad de su rostro cuando es invierno. Esta se acercará a una persona y le preguntará ¿Crees que soy bonita? Si la persona en cuestión dice que no, esta utilizará unas tijeras que carga consigo para asesinarlo. En cambio, si la respuesta es sí, ella procederá a quitarse el cubrebocas o bufanda y volverá a preguntar. Si la persona ahora dice que no, ella se acercará al sujeto con las tijeras. Pero en cambio, si la respuesta es sí, cortará la boca de la persona hasta que quede exactamente como ella. El jitobashira es una práctica que se llevaba a cabo en el periodo Edo y del shogunato y que probablemente nos suene muy conocida en México. Esta se trataba de emparedar a una persona viva en los cimientos de una construcción para que su espíritu trajera buena suerte y además diera soporte adicional al edificio. Esto se llegó a hacer en una infinidad de construcciones. pareciera mentira que en la actualidad aún se censura en animes y mangas. Sin embargo, en este caso, lo que se llevó a cabo fue una censura al parecer por el bien de los lectores, ya que por alguna extraña razón, Henshin Emergence o Metamorphosis está catalogado como un manga sumamente fuerte y depresivo que cuenta la historia de una chica que ante dificultades económicas debe recurrir a las drogas y la prostitución cayendo en un foso de miseria y desesperación. Este, junto al manga de La Chica en el Concreto, han sido los más polémicos de la década. Acerca de este último manga, el contexto se encuentra en el último caso del piso 8, pero si eres una persona sensible te recomiendo no verlo y sé que puede ser algo contradictorio que te desanime a ver uno de mis videos, pero créeme si te digo que el caso es algo frustrante e indigesto. El teatro No es una de las tantas demostraciones culturales de Japón, ya que en esta se hablan de epopeyas o dramas aristocráticos, siendo acompañados de instrumentos musicales, pero a diferencia del teatro Kabuki, no suele usarse maquillaje, sino máscaras, aunque los actores también son todos hombres. Hiroshi Mewe, o el asesino del sitio suicida, fue un hombre que empezó su carrera criminal a corta edad, pues su primer víctima fue uno de sus compañeros de escuela y luego asesinó a uno de sus compañeros en el trabajo. A ambos los estranguló ya que según él tenía un fetiche sexual en el que no podía excitarse si no estrangulaba a sus víctimas. Si bien fue arrestado en dos ocasiones, el crimen no paró ahí, pues se le adjudica la muerte de otras seis personas entre 2001 y 2005, en la que el modus operandi consistía en atraer a sus víctimas con promesas de suicidio conjunto en portales de internet dedicados al suicidio. Mewe les decía que se suicidarían quemando carbón dentro de un coche, pero en lugar de ello los estrangulaba. Fue enjuiciado y sentenciado a pena de muerte en 2007 y en 2009 pasó por la horca. Misao Katagiri fue el autor de dos tiroteos en Sama y Shibuya. Inició con Katagiri que valeó a un policía y disparó a otro con un rifle. Luego robó varios autos y condujo a una tienda de armas en Shibuya donde tomó rehenes dejando un total de 16 heridos hasta que un hombre lo enfrentó y la policía pudo entrar. Fue ejecutado en 1972 siendo la persona más joven en morir por orden del estado hasta que Yukio Yamagi de quien ya hablamos en este iceberg le quitó ese título. El infierno de Tomino es un poema supuestamente maldito hecho por un japonés según el mito quien lo lee empieza a tener sensaciones extrañas las cuales terminan desencadenando en la muerte del lector y como no podía ser de otra forma tienes el poema traducido en pantalla por si gustas leerlo. La isla de Hashima es una isla abandonada en Japón la cual fue habitada desde 1887 cuando se descubrieron altos yacimientos de carbón los cuales fueron concesionados por Mitsubishi para ser explotados. La ciudad cuenta con edificios habitacionales donde vivían los trabajadores de la mina sin embargo cuando el combustible fósil comenzó a ser la opción principal en cuestión de combustibles el carbón dejó de ser redituable y la isla cayó poco a poco en el abandono hasta el día de hoy que es una ciudad fantasma rodeada de mar. Desde antes de los años 1600 los mexicanos hemos tenido contacto con Japón pero el evento más significativo que establece las relaciones entre los dos países se remonta a 1609 cuando el galeón nuevo español San Francisco naufragó en su regreso de Filipinas a la nueva España por lo que este tocó costas japonesas siendo recibidos por los japoneses y por el mismísimo Leiyasu Tokugawa quien ordenó a sus hombres dar refugio alimento y arropo a los náufragos además de un nuevo barco con el que llegaron a tierras nuevo españolas un año después un barco japonés fue recibido con celebración en las costas de Acapulco ya que este tenía un diplomático japonés que deseaba establecer nexos religiosos y económicos con España o la nueva España tanto así que él y su tripulación fueron bautizados en tierras mexicanas a partir de ese momento México y Japón tuvieron relaciones diplomáticas hasta la suspensión de las mismas en el periodo de aislamiento de Japón posterior a eso los diplomáticos nipones ratificaron los documentos de Leiyasu para reanudar relaciones con México si bien en 1888 México se pronunció voluntariamente a ser el primer país no europeo en tener una relación con Japón los políticos japoneses desconfiaban pues hasta el momento los tratados de Japón con Occidente eran acuerdos que los ponían en desventaja y no eran bilaterales por lo que Okuma Shigenobu lanzó una iniciativa de nuevos tratados en los cuales solo se establecían tratados internacionales con países siempre y cuando estos fueran simétricos es decir que no representaran una relación de abuso para ambas partes siendo el primer país en ser considerado México para Japón supuso un avance pues era el primer tratado que no abusaba de sus condiciones y que además le daba libertad jurídica y arancelaria para con sus ciudadanos e importaciones tanto así que de hecho Japón renegoció todos sus tratados utilizando como base el tratado que tenía con México pues no era un tratado ventajoso ni de saqueo era un trato justo cuando se establecieron los espacios que las embajadas tendrían en Japón México tuvo y tiene aún una posición privilegiada pues se encuentra casi al lado de la residencia oficial del primer ministro en un distrito especial para altos funcionarios donde también se encuentra la dieta nacional un lugar privilegiado que no tiene ninguna otra embajada otra anécdota característica es que la embajada de Japón prestó asilo político a la familia de Francisco y Madero en los días previos a la decena trágica en el que estaba claro que Japón apoyaba el legítimo gobierno mexicano y no el gobierno títere que quería imponer los Estados Unidos actualmente cada vez que Japón o México tienen un problema con un desastre natural mutuamente ambos son los primeros en reaccionar las relaciones diplomáticas han sido tales que si tenemos el árbol de jacarandas es por la relación que tenemos con Japón el hecho de que existieran artefactos de porcelana nuevo hispana en Japón con un valor miles de veces mayor a los que solía producir el vecino de Japón es decir China es por esto también nuestra simbólica porcelana tiene influencias del comercio de Japón con la nueva España cuando México se independizó de España el primer país en celebrarlo fue Japón como prueba de lo que he dicho en este caso les dejo las últimas frases del video que grabó el embajador de Japón en México Yasushi Takase en un comunicado acerca del apoyo enviado durante el terremoto de 2017 con esta ocasión deseo recargar que mi país continuará colaborando con México y de acuerdo con las necesidades del gobierno mexicano seguirá apoyando de manera integral Japón y México somos amigos en las buenas y en las malas somos como dicen amigos en la adversidad cuates de verdad seguiremos siempre a ser lado Fuerza México el caso de la muñeca Okiku se remonta a 1918 en Hokkaido la leyenda narra que una niña de nombre Okiku recibió de su hermano una muñeca debido a que él buscaba animarla pues Okiku era una niña con una extraña enfermedad crónica el juguete fue del agrado de la niña la cual comenzó a jugar con ella y la bautizó con su mismo nombre de hecho solía decirle que jugaría con ella hasta el final y que sería su amiga por siempre unos cuantos días después la niña Okiku falleció y su familia procedió a cremarla junto con sus pertenencias sin embargo olvidaron depositar a la muñeca con la niña la familia conservó la muñeca por un tiempo pero el hermano se dio cuenta de que a Okiku no dejaba de crecerle el pelo y de hecho la familia solía cortarlo de vez en cuando cuando la familia tuvo que mudarse y ante la posible sospecha de que el espíritu de su hija estuviera en la muñeca los miembros resolvieron dejar a la misma en un santuario donde permanece hasta el día de hoy siendo cuidada por monjes que le cortan el cabello cada cierto tiempo estudios científicos han realizado en la muñeca pero ninguno logra determinar por qué le sigue creciendo el cabello el tame shigiri era un método utilizado en el periodo Edo para poner a prueba la calidad de una katana pero bien si el caso terminara aquí por qué decidí incluirlo en un iceberg bueno pues resulta que los objetos utilizados para probar las espadas eran sacos de arroz bambú cadáveres humanos o humanos vivos si sirve de consuelo para algunos las pruebas de las katanas solo podían ser efectuadas por los mejores samuráis pues se buscaba que se hicieran cortes precisos sin embargo los cortes eran realizados en tobillos cadera y abdomen este caso hace alusión a la oleada de idols que han estado suicidándose en Japón durante los últimos años en los que se siguen largas filas de personas desde cantantes de G-pop hasta actores y sellos lo cual es preocupante ya que la mayoría coincide en que las condiciones de estrés extremo al que son sometidos parece ser la causa principal que detona cuadros depresivos trastornos bipolares y trastornos de la personalidad que llevan a los idols a tomar esa decisión la policía de Japón teme que suceda lo mismo que con el caso de Yukiko Okada una cantante de G-pop que se suicidó en 1986 y conmocionó al país de tal forma que 31 fans de Yukiko se suicidaron el mismo día o en días posteriores a su muerte el caso de Roro-chan 1999 se trata del caso de una especie de streamer que se dedicaba a documentar su vida en stream o transmisiones en redes sociales tenía un público reducido y usualmente tapaba la cámara con la que grababa al parecer Roro-chan era muy feliz haciendo estos videos hablando de sí misma y de su vida sin embargo sus calificaciones comenzaron a bajar y sus padres atribuyeron esta situación al tiempo que pasaba haciendo videos siendo incluso que su madre solía interrumpir las transmisiones en las que ella aparecía según la poca información encontrada los padres de Roro-chan le quitaron su ordenador y su teléfono celular ocasionalmente pero aún así la niña volvió a aparecer en las pantallas en un penúltimo stream donde se le veía notablemente triste esa transmisión duró un aproximado de 45 minutos en la que también se lograban ver las manos de Roro por último Roro-chan inició un stream que se llamaba Conviértete en una leyenda haciendo alusión a que se suicidaría procediendo después a dejar el celular grabando hacia una barda con un banco en una especie de balcón de su edificio lo único que se supo en el momento es que ella se encontraba en un piso 14 y que utilizó el banco para tirarse por el balcón generando un ruido que dicen aquellos que han visto el video fue bastante seco pero perturbante la policía confirmó la muerte de la niña horas después y toda su información desaparece poco a poco de la internet Sataro Fukiage fue un vecino y violador de Japón que fue altamente prolífico en sus años tanto en la cárcel como en prisión Fukiage inició su vida sexual a los 11 años y a los 17 violó a la hija de una mujer de 54 años con la que ya había tenido relaciones sexuales así como otras niñas de su vecindario y así siguió hasta violar y asesinar a más de 7 niñas sin embargo una teoría aunada a propios comentarios de Fukiage estiman el número de víctimas reales en más de 100 a pesar de lo que muchos creen los cacahuates japoneses tienen doble nacionalidad ya que en Japón se conocen como cacahuates mexicanos y aquí como japoneses pues el motivo es que los cacahuates fueron inventados por un japonés que vivía en México y de hecho los inventó en Ciudad de México el lamentable caso de Hisashi Ochi mejor conocido como el hombre más radioactivo del mundo fue una tragedia ocurrida a finales de los años 90 en el que Ochi junto con otro de sus compañeros se encontraban vertiendo en un contenedor de ácido nítrico una solución de óxido de uranio algo que bajo las normas convencionales de seguridad laboral podría no ser catastrófica si tenemos en cuenta que la regla determina que las mezclas no deben realizarse con contenedores de más de 2.3 kilogramos y en este caso los dos compañeros utilizaron uno de 16 kilogramos lo cual provocó una reacción de alta energía que provocó un destello azul que afectó a Ochi su compañero que perdió la vida poco después y a un tercero que estaba a una distancia reducida Ochi fue llevado al hospital donde se descubrió que su conteo de glóbulos blancos era de cero cuando los niveles normales son de 4.500 a 11.000 por microlitro por si esto fuera poco sus cromosomas celulares estaban tan dañados que estos no podían producir adecuadamente la división celular que es necesaria para la renovación de tejidos sin embargo esto solo era el inicio te advierto que las siguientes imágenes serán un poco fuertes así que velas bajo tu propia responsabilidad en pantalla tienes una escala de la evolución de Ochi en la que debido a que él no podía regenerar su piel aún con trasplantes e injertos Ochi empezó a sentir en vida un infierno pues su piel se desprendía de los músculos todo contacto o roce de aire para con esta era un dolor insoportable los órganos internos del hombre sangraban por todos lados y perdía líquidos a una velocidad vertiginosa tenía que hacerse 10 transfusiones sanguíneas al día así como de líquidos y sueros hidratantes llegó un momento en el que sangraba por los ojos y su cuerpo buscaba la rendición a partir de paros cardíacos que eran frustrados por los médicos que no querían dejarlo morir al final de sus días Ochi sintió como sus músculos se desprendían de sus huesos e imploraba que por favor no lo tocaran más pues su cuerpo le dolía en exceso Ochi recibió la radiación equivalente a la bomba de Hiroshima e incluso una cantidad cercana a los 17.000 milisieverts una cantidad que contrasta con los 250 milisieverts que sufrieron los cuerpos de emergencia del desastre de Chernobyl y nos da una idea del sufrimiento que este hombre padeció por 83 días pues el joven señor Ochi murió de una falla multiorgánica Norio Nakayama fue un hombre de familia pobre y desorganizada que asesinó a cuatro personas cuando cumplió los 19 años de edad en el tiempo que estuvo en la cárcel escribió diversas novelas con las que se ganó la admiración de la gente aunque las sociedades de escritores japoneses le tenían repudio por su situación de convicto inicialmente debido a que en su época 19 años todavía era ser considerado un menor de edad el tribunal de la ciudad de Tokio lo condenó a muerte aunque después el tribunal superior de Tokio revocó la sentencia y lo cambió por cadena perpetua la suprema corte de japón anuló esa revocación restableciendo la pena de muerte algo sin precedentes en el país fue ejecutado de forma apresurada debido a que la policía tenía que finalizar el expediente de los asesinatos de Kobe y el hecho de que tuvieran a un asesino menor de edad junto con otro que también lo era no haría quedar muy bien a la policía que digamos los asesinatos de Kobe junto con el caso de Nagayama son los responsables de la primera revisión de reducción de responsabilidad civil en Japón debido a que en el año 1997 fue detenido el culpable de dos terribles asesinatos a menores de edad y el perpetrador tenía apenas 14 años de edad el primer asesinato empezó a ser investigado pues la cabeza de un niño de 11 años apareció en la puerta de su colegio con una carta metida en la boca que decía este es el principio del juego intenten detenerme si pueden estúpidos policías ansío desesperadamente ver morir a la gente me emociona asignarlos un juicio sangriento es necesario para mis años de amargura después de esto el asesino envió cartas a un diario local mencionando que esto para él era un juego además de culpar también al sistema educativo japonés que según él lo había hecho invisible cuando los medios lo presentaron al público como Onibara que en japonés significa la rosa del demonio el asesino estalló en cólera mandando nuevas cartas pocos meses después del asesinato el joven de 14 años fue arrestado y confesó el asesinato de otra niña a quien había matado con un martillo el individuo fue puesto en libertad tres meses después del incidente de Nevada Tan el cual causó descontento en la población la masacre de Osaka fue un multi homicidio llevado a cabo por Mamoru Takuma el ex velador de una escuela en Osaka quien con un cuchillo terminó con la vida de ocho niños de entre siete y ocho años dejando también quince heridos Takuma fue sentenciado a muerte la canción Distance de la cantante de G-pop Hikaru Utada fue compuesta en honor a una de las niñas fallecidas en el incidente la cual le dio gracias a la cantante por ser su inspiración durante un concurso de ensayos que ella ganó siete años después de la masacre de Osaka un nuevo multi homicidio se llevó a cabo también con un cuchillo pero esta vez en Akihabara celebre por ser la sede del movimiento otaku y gamer en este Kato Tomohiro tomó un cuchillo y empezó a cuchillar gente solo porque estaba molesto con sus compañeros de trabajo Tomohiro causó la muerte de siete personas y dejó once heridos Shinzo Abe fue primer ministro de Japón de 2006 a 2007 y de 2012 a 2020 cuando dimitió por problemas de salud el año pasado Abe se encontraba en un acto de campaña para ocupar un lugar en la cámara de representantes cuando Tetsuya Yamagami le disparó por la espalda con una escopeta casera las razones del vecino menciona el mismo fue porque la iglesia cristiana de la unificación había dejado en bancarrota a su madre y Shinzo Abe era un partidario de esta nueva iglesia el anime another trata sobre un chico de nombre Sakakibara Kouchi quien en su ingreso a la escuela de Yomi Yama Norte descubre que sus compañeros de clase tienen una actitud sombría y extraña conforme el anime avanza se nos explica que los alumnos de la clase tercero 3 son víctimas de una maldición en la que un alumno fantasma causa lo que ellos llaman la calamidad lo cual se refiere a una serie de muertes asesinatos y suicidios bien hace tiempo salió a la luz que este anime está basado en hechos reales y según el escritor de la novela esto es cierto de hecho te lo acabo de contar en el caso de los asesinatos de Kobe el vecino que fue llamado por los medios como niño A se hacía llamar Sakakibara Seito de ahí el nombre del protagonista Sakakibara Kouchi todo tomó forma para su autor cuando comenzó a investigar los crímenes de Kobe y se topó con diversos testimonios y pistas que llevaban a otros suicidios o asesinatos en los que la gente terminaba por concluir que la ciudad estaba maldita Kingo Nonaka fue un hombre japonés nacido en Fukuoka que a la edad de 16 años se mudó a Baja California para trabajar el campo siendo adoptado por una familia mexicana que lo bautizó con el nombre de José Genaro Kingo Nonaka después de unos años de trabajo estudió la licenciatura en enfermería de la cual se graduó mientras vacacionaba en casas grandes recibe como paciente herido de bala a Francisco I. Madero quien lo reclutaría en sus filas siendo uno de los más importantes hombres que le fue fiel hasta la decena trágica pasando entonces al mando de Francisco Villa cabalgando y realizando operaciones militares en el norte del país y siendo parte importante de la división del norte alcanzando el cargo de capitán de batallón fue la misma división del norte la que por su nacionalidad lo apodaba el samurái la importancia de los zorros y otras criaturas en el folclore japonés es de resaltar pues mucho de lo que los japoneses creen e incluso de lo que han hecho está basado en la forma en la que ven e interpretan el mundo a partir a veces de sus propias creencias en este caso la palabra kitsune significa zorro sin embargo estos animales son fundamentales para entender algunos de los mitos ya que estos están más asociados a Inari la diosa de la abundancia en la rosila prosperidad los kitsunes son entonces sirvientes de Inari y dependiendo de su color y número de colas se podría determinar su longevidad y poderes que estos tienen pues es muy común los relatos en los que se han hecho pasar por personas e incluso se han casado con humanos también se debe mencionar que según el folclore los kitsune pueden ser traviesos o bondadosos algunos son fervientes sirvientes de la diosa Inari y otros no tanto de hecho se cree que salvarle la vida a un kitsune podría atraer bendiciones a tu vida en la cultura popular gracias a la serie Naruto se conoce al zorro de nueve colas que en el culto shintoísta simboliza al kitsune más sabio de todos y cuya trascendencia en el mundo está cerca del final ya que está más próximo a unirse a Inari en el otro mundo Tsutomu Yamaguchi es el nombre de la persona que sobrevivió a las dos bombas nucleares siendo la primera la de Hiroshima donde él se encontraba en un viaje Yamaguchi se encontraba a tres kilómetros de la explosión inicial lo cual causó una serie de quemaduras en su piel y otros síntomas debido al peligro de una segunda bomba el individuo se desplazó a su ciudad natal en Nagasaki donde también se encontró a tres kilómetros del rango de la explosión Tsutomu Yamaguchi falleció en 2010 y en sus últimos años se dedicó al activismo en contra de las armas nucleares Yohatsu es un término utilizado en Japón para aquellas personas que desaparecen del sistema debido a las doras condiciones laborales a las que están expuestos los japoneses entonces estas personas simplemente abandonan su identidad o bien pagan empresas para que les creen una nueva identidad un nuevo nombre e incluso lo reubiquen a pesar de que se creía que esto era un problema aislado la verdad es que al menos en los últimos 40 años más de 100.000 personas han desaparecido sin rastro alguno según informa la policía de Japón El incidente del vuelo 1628 de Japan Ireland ocurrió el 17 de noviembre de 1986 a las 5 con 11 el cual refiere al avistamiento extraño de la tripulación de un Boeing 747-200F que había salido de París con un cargamento de vino y se dirigía a Narita el suceso ocurrió sobre el espacio aéreo de Anchorage en Alaska cuenta la tripulación que dos aeronaves no identificadas se acercaron a ambos lados del avión sin embargo por la oscuridad solo era posible ver unos rectángulos luminosos que podrían ser las turbinas o propulsores de las naves sin embargo estas emanaban tanta energía que el piloto decía poder percibir una especie de calor emanando de los rectángulos por último las naves rebasaron al avión luego de que una nave en forma de disco comenzara una especie de persecución de las mismas el suceso tardó 50 minutos mismos en los que la tripulación solicitó a United Airlines y al control aéreo de los Estados Unidos la notificación o reporte de las naves por lo que los primeros enviaron a un avión de la empresa para corroborar el avistamiento así como también se desplegó a un avión caza los cuales triangularon al avión cerca de las 5.51 sin poder confirmar la compañía de las aeronaves cercanas al YAL 1628 similar al caso anterior hay un incidente de nombre Utsurobune el cual es una especie de cuento o narrativa que asegura la llegada de una mujer en febrero de 1803 a las costas de Itachi en lo que parecía ser un barco hueco aparentemente la mujer no pudo comunicarse con los pescadores de la región ya que esta no lo haga japonés por lo que estos solo pudieron ayudarla regresando su barco al mar lo que asombra de esta historia es la forma del barco que se piensa que por sus características huecas y ovaladas se trate de un ovni el caso de Masumi Hiyashi se refiere a una mujer del distrito de Sonobe en la prefectura de Wakayama en la cual durante un festival matsuri o festival de verano virtio arsénico en una olla de curry destinada a ser servida a miembros de su comunidad la dosis era lo suficientemente fuerte como para matar a 100 personas sin embargo solo 4 fallecieron y 63 sufrieron síntomas de envenenamiento por arsénico la investigación rápidamente se centró en Masumi Hiyashi quien además de tener fácil acceso a la olla se sabía que ella podía poseer arsénico ya que su esposo se dedicaba a la fumigación la pareja fue encarcelada ya que la misma Masumi declaró que esto lo había hecho en venganza por la forma en que la comunidad hacía menos a su familia en 2005 el tribunal superior de Osaka confirmó su sentencia de muerte sin embargo Masumi y sus abogados siguen interponiendo apelaciones y solicitudes de un nuevo juicio alegando la supuesta inocencia de la misma siendo la última de estas presentada en 2021 mismo año en que la hija de Masumi saltó de un puente con su hija de 4 años en brazos falleciendo ambas por el incidente además de que durante la inspección de la casa de la hija de Masumi se encontró a su otra hija de 16 años muta por diversos golpes el impacto de este caso fue tal que alentó a diversos crímenes por envenenamiento que querían imitar lo que había hecho Masumi el uvasute a veces llamado ovasute que contiene en la primera parte de la palabra una abreviación de la palabra ovasan que significa abuela o también conocido como oyasute que en la primera fracción contiene la abreviatura de la palabra ojisan que significa abuelo se refiere al abandono de abuelos o abuelas en la interperie usualmente en montañas y bosques alejados como una forma de deshacerse de estos bajo la idea de que no sean un estorbo se practica desde el Japón antiguo y desgraciadamente no es algo que solamente suceda en Japón una joven adolescente en 1956 llegó a un hospital procedente de la ciudad de Minamata sus síntomas eran adormecimiento de los miembros superiores e inferiores dificultad para moverse no poder beber directamente agua ni comer bien además de que tampoco podía hablar al saber esto fue ingresada en el hospital aunque no era fácil saber que tenía pues era un cuadro clínico muy poco frecuente para la época después de unos días se reportó que la hermana menor de la primer paciente también empezaba a tener los mismos síntomas además de dificultad para caminar solo bastaron unos cuantos días para que la comunidad entera de donde ella venía empezara a tener exactamente los mismos síntomas además de muertes repentinas dificultad para ver sorbera entre otros por lo que se realizó una investigación y posterior reporte al ministerio de salud de una posible epidemia en Minamata los resultados de la investigación eran concluyentes todos habían comido mariscos o en su defecto habían estado en contacto con agua de la bahía de Minamata luego de realizar estudios en el agua se descubrió que la misma tenía altas cantidades de mercurio el cual provenía de una planta industrial cercana que vaciaba sus residuos en el agua de la zona la enfermedad de Minamata también es conocida como envenenamiento por mercurio y está caracterizada por causar severos daños al sistema nervioso central los cuales son irreversibles y que como lo fue en este incidente causan la muerte el caso de los bebés en casilleros se refiere a una práctica que poco a poco se hizo frecuente en Japón en diversos puntos de Kioto y Tokio ya que aquí existen casilleros públicos en los cuales puedes dejar tus cosas por una cierta cantidad de dinero sin embargo los años 80 y 90 se utilizaban para que algunas madres o padres que no querían tener a sus bebés los dejaran en los casilleros a espera de que la policía los encontrara rápidamente algo que no era muy frecuente que pasara erróneamente se ha creído que el evento que puso fin a la segunda guerra mundial fueron las bombas nucleares sin embargo hay textos e hipótesis bien fundamentadas que creen que esto solo fue una de las estrategias de los Estados Unidos para probar su poder y amedrentar ya que se piensa que independientemente de las bombas el imperio japonés ya se había planteado la rendición después de ocurrir el suceso y firmada la rendición de Japón Estados Unidos comenzó la ocupación de la isla haciendo exactamente lo mismo que criticaba de los japoneses y lo que hoy en día sigue haciendo en países de bajos recursos bajo el disfraz de la ONU la violencia indiscriminada de mujeres el asesor de hombres niños y ancianos y la tortura y violencia hacia los civiles esto ocurrido más frecuentemente en Nagasaki o bueno la periferia de lo que quedó después de la bomba algo que no se habla pero como siempre la historia la escriben los vencedores o quien tenga el poder y dinero suficiente para modificarla Life Space Movement fue un culto japonés iniciado en 1983 por Koji Takahashi un contador con problemas de visión en un ojo por un incidente con una pistola de aire cuando él tenía 14 años la nueva congregación en un inicio se ocupaba de dar talleres de autoiluminación basados en juegos de roles en los que se esperaba que los asistentes experimentaran nuevas perspectivas de la vida como la de un vagabundo o la de un desempleado si bien a algunas personas esto les podría parecer algo nada fuera de lo común debemos mencionar que los talleres tenían un flujo de personas que se acercaba a los 10.000 integrantes cada uno pagando 5.000 dólares por curso y siendo así que los más ácidos eran aproximadamente unos 200 los cuales consideraban a Koji una deidad y un profeta tanto que este mismo deliraba diciendo que su propio gurú lo había guiado por 6.000 años de vida en constantes reencarnaciones en las que perfeccionó el arte de sanar con las palmas dicho arte lo llamaba el Shaktipat la extraña técnica fue aplicada por Koji cuando este le ordenó al hijo de uno de sus seguidores Kenji Kobayashi que sacara a su padre del hospital quien había sido ingresado por una hemorragia cerebral causada por una contusión cuando el individuo cayó al suelo de su baño impactándose en la cabeza y lo llevara al hotel donde se estaban hospedando de más está decir que la acción llevó a la muerte del padre del chico Kobayashi ya que Koji empezó el ritual y de hecho solicitó a sus seguidores que registraran por escrito todo el proceso de su supuesta sanación sin embargo en la primera sesión el padre perdió los signos vitales siendo de hecho su hijo quien lo confirmó pero fue desestimado por Koji pues según él un simple aficionado no podría identificar el proceso de sanación el entre comillas proceso llevó cuatro meses en el que el cadáver estaba en estado de descomposición y agusanado lo que según Koji eran tics ascéticos una redada policíaca se presentó en el hotel y encontró el cuerpo de Kobayashi Koji por su parte fue sentenciado a 15 años de prisión de los cuales solo cumplió siete por un recurso legal de supuesta buena fe en sus acciones la prueba de su crimen estaba en los mismos registros que obligó a sus discípulos a hacer al día de hoy el Life Space Movement sigue vigente con 150 creyentes activos el término shock hentai se refiere a una subcategoría pornográfica en la que el atractivo principal es ver a mujeres administrarse choques eléctricos en los genitales si bien también existen vídeos con hombres es algo poco frecuente y depende de la intensidad de la descarga estos vídeos pueden estar al alcance de un youtube naranja o de un buscador de cebollita la curva SSS es un relato de terror de Japón que es común en los habitantes de Okinawa en el que se habla de una curva específica de una carretera en la cual se encuentran muchos cuerpos humanos procedentes de soldados que murieron en la segunda guerra mundial y cuya alma se quedó plasmada en el sitio la actividad paranormal en este lugar es amplia pues hay muchos reportes e historias de gente que escucha psicofonías o ve fantasmas con vestimenta de soldados Jitogata es un caso de Lost Media que se hizo famoso en Tuchan todo inició cuando un usuario hizo una publicación acerca de un comercial que había visto hace tiempo justamente el mismo estaba hecho por la Japan Advertising Council de la cual ya hemos hablado anteriormente el post dice así hubo un comercial terriblemente aterrador y siempre lo he recordado dos humanoides blancos están dibujados sobre un fondo negro y el sonido de Can Can suena una y otra vez entonces se dice en la tierra una persona muere cada dos segundos y una de ellas desaparece cuando el sonido se escucha dos veces al momento siguiente el humanoide reaparece en su lugar original y esta vez la otra desaparece el comercial solo se repite sin cesar en este punto se desconoce si esto es un efecto Mandela o un verdadero caso de Lost Media e incluso tal vez una estrategia de retirada de material comercial como lo vimos en el caso de School Monster y aquí es donde meto ligeramente mi cuchara en el asunto ya que de hecho yo recuerdo haber visto un comercial similar al mencionado pero en la barra de anuncios de Insomnia para aquellos que desconozcan Insomnia era un programa de TV Azteca que se ocupa de recopilar comerciales de todo el mundo y los transmite en su lenguaje original e incluso con subtítulos este mismo se estrenó en el año 2000 y estuvo al aire hasta el 2021 ya que hubo una cierta reestructura en el canal 7 teniendo en cuenta que este se transmitía pasadas las 12 de la noche a pesar de lo que comentan en el post yo recuerdo que el comercial intentaba advertir acerca de la seguridad vial indicando que cada dos segundos una persona murió en el mundo por situaciones relacionadas al descuido de las normas viales pero de ahí no supe más de hecho dos usuarios del sitio hicieron recreaciones de cómo se vería el comercial siendo la más acercada la segunda tú qué opinas llegaste a ver algo similar cuéntamelo en la caja de comentarios el monstruo o fantasma de las 21 caras es el más conocido de los criminales jamás atrapados en Japón que reinó con terror e impunidad durante 10 años en el país todo comenzó con el secuestro del CEO de Glico Katsuhisa Esaki uno de los hombres más ricos de Japón el 18 de marzo de 1983 el plan consistía en tenerlo como rehén y pedir una cuantiosa suma de dinero y oro para su liberación el secuestro iba bien pues al parecer los 10 millones de dólares y el oro solicitado iban ya directo a manos de los delincuentes sin embargo unas horas antes de recibirlo el rehén escapó frustrando todo el plan esto solo era el comienzo de algo que no terminaría para nada bien dentro de la isla ya que unas semanas después los autos estacionados en los terrenos de la empresa Glico comenzaron a arder en llamas sin razón aparente todos al mismo tiempo y por si fuera poco unos días después el autor del crimen envió una carta dirigida al CEO de la empresa en una botella de ácido clorhídrico una sustancia altamente corrosiva y quien la afirmaba decía ser el fantasma de las 21 caras algo trillado para alguien que sacó su nombre de una serie de detectives la carta decía que el autor del crimen había inyectado cianuro en un lote de bombones que la empresa Glico comerciaba lo cual encendió las alarmas e hizo que la corporación retirara del mercado internacional todo su stock y que perdiera 450 empleados generando una pérdida de 21 millones de dólares sin embargo ningún lote estaba envenenado pero al menos sabían que no podían darse el lujo de arriesgarse de esa forma ya que los crímenes anteriores de este sujeto no solo no se habían podido resolver sino que no dejaba ni siquiera una pista de sí mismo lo más cerca que la policía estaba del sujeto era con una pista que se refería a un video de seguridad de una tienda de una persona que cambió unos chocolates Glico de una tienda remota por otros no identificados pero los mismos no fueron encontrados a pesar de esto día tras día llegaban cartas a la empresa y entre una de ellas se podía leer lo siguiente estimados oficiales de policía todos los crímenes comienzan con una mentira como decimos en Japón les daremos una pista estamos en la fábrica en la puerta principal al llegar al sitio había una nota que decía perdonamos a Glico aunque nunca se supo cómo llegaban las cartas y las notas lo que parecía ser el fin de una serie de eventos catastróficos en realidad sí lo era pero sólo para Glico unos días después cartas que aseguraban la existencia de productos envenenados llegaron a las empresas Morinaga Maruday y Food Corporation sin embargo esta vez la amenaza sí fue real ya que en los stocks de las compañías sí se encontraron productos envenenados y no sólo eso en los mismos había notas que decían peligro contiene toxinas dichas notas no se sabía tampoco cómo es que habían llegado ahí una nota más había aparecido en una de las compañías en ella se mencionaba que si un tributo de 50 millones de yenes era entregado a él dejaría de envenenar los productos para poder dar con el criminal las autoridades japonesas acordaron juntar la cantidad de dinero y dársela en el lugar que él les había dicho es decir una estación del tren bala en la hora acordada sin embargo como es de esperarse el operativo se llevó a cabo con policías encubiertos que vigilaban la maleta en todo momento pero de un momento al otro la maleta desapareció los policías fueron interrogados y todos coincidían en lo mismo la maleta se levantó y se desvaneció en el aire y en efecto los envenenamientos cesaron pero no duró mucho tiempo pues el fantasma volvió a aparecer pidiendo 100 millones de yenes dejados en una camioneta de una región llamada Otsu sin embargo nadie apareció para reclamar el botín si bien en algún momento una persona fue aprendida por la policía no se tenían pruebas contundentes de su participación en los ilícitos lo cual hizo que el superintendente de policía se diera la presión y decidiera terminar con su vida prendiéndose fuego suceso que serviría como una burla del fantasma quien expresaría sus mofas en una nueva nota enviada a la estación de policía mencionando que el suicidio del superintendente era una de las cosas que pasaba cuando la policía no entendía que en esta historia él era el chico malo y no ellos se movilizó a una gran cantidad de elementos se hicieron miles de entrevistas y se destinó bastantes recursos para la captura del criminal pero este jamás fue encontrado estudios realizados en la flora y fauna cercana a la zona de desastre nuclear de Fukushima han arrojado un resultado preocupante en cuanto a las mutaciones de los mismos el primero y más famoso es el caso de las mariposas de Fukushima que presentan alas y ojos más pequeños el segundo son árboles con pigmentaciones irregulares y follajes de dispersión extraña teniendo un excedente de un lado y muy poco por el otro en cuanto a las criaturas marinas alrededor de todo Japón han aparecido peces y crustáceos con deformaciones en sus cuerpos pero de momento no hay un estudio científico que lo relacione directamente con el contacto a la radiación el como sea que se llame es una canción de 1966 basada en una canción de la película Mary Poppins en la cual se nos cuenta la historia de un limpiador de chimeneas en un extraño mundo roto y contaminado la canción es un poco inquietante aunque fuera de eso lo único extraño que tiene es que fue televisada por NHK sin razón aparente la traducción de este caso es algo extraña ya que los traductores la ponen como la cuerda negra de azúcar pero al parecer se trata de un juego de palabras escrito que significa muchas cosas a la vez y que es bastante extraño ya que este nombre nos llevará a un canal de youtube con una serie de videos cortos que son sumamente extraños y perturbadores los cuales parecen ser edits del juego lsd simulator doom o cualquier otro basado en los backrooms sin embargo si vas a visitarlo te sugiero mucha precaución especialmente si eres epiléptico o fotosensible ya que algunos de los videos están hechos con la finalidad de lastimar también te recomiendo tener un volumen prudente el significado es desconocido completamente y las frases que ahí aparecen hasta cierto punto no indican tener una lógica aparente tal y como su nombre lo dice el acontecimiento ocurrido en ciudad juárez chihuahua parece que llevó al otro lado del charco por si alguien desconoce a que me estoy refiriendo el caso de las muertes de juárez se trata de una masacre de proporciones descomunales donde las víctimas fueron mujeres que antes de ser asesinadas fueron torturadas y violadas y en donde en su mayoría tienen de entre 7 a 25 años y que es ampliamente característico por la falta de acción de los gobiernos municipal estatal y federal pues decir que se hicieron pendejos es darle mucho crédito dichos feministas ocurrieron entre 1991 y 2012 sumando más de 700 mujeres que pudieron ser identificadas es decir de los miles de cadáveres y restos solo 700 contaban con un nombre por si esto fuera poco diversas asociaciones de ayuda y feministas han ofrecido ayuda y recursos a las familias de las fallecidas sin embargo también hay asociaciones partidos políticos y movimientos que han querido lucrar con la situación lo cual incluye a dos países ya que recordemos que Juárez es una ciudad que está considerada dentro de la franja fronteriza y cuya popularidad inicial comenzó con el aumento de las fábricas y maquilas que atraían a mujeres por ser una abundante fuente de empleo después de ya ocurridos algunos feminicidios el expresidente Ernesto Zedillo y Bill Clinton se reunieron en Mérida Yucatán curiosamente el lugar más alejado del sitio de los crímenes para colaborar y establecer acuerdos que permitieran a la inteligencia mexicana y el FBI llegar a dar con los autores criminales sin embargo a pesar de esto no hay una resolución y de hecho se culpa al gobierno de México como principal culpable de la ola de violencia a los Estados Unidos por su muy poca estricta ley de internacionalización de las empresas ya que las maquiladoras son principalmente financiadas por activos estadounidenses los cuales a su vez se establecen en México para pagar una mano de obra barata y altamente explotable también reemplazable que mantiene a las ciudades en condiciones de pobreza y delincuencia también al crimen organizado y los cárteles que en México tienen negocios basados en la explotación sexual tráfico de órganos trata de personas y multimedia snuff y gore por encargo y justo a esto último es algo que nos lleva el caso de este iceberg pues si tuviste algún tipo de infancia en las escuelas públicas de México sabrás que con el tiempo era fácil encontrar sitios como el blog del narco o muchogore.com donde los mismos integrantes de los cárteles subían videos caseros de asesinos y violaciones así como metrajes snuff a la plataforma hoy en día con la censura de estos mismos materiales siguen existiendo pero por poco modestas cantidades de dinero en lo que respecta al título se habla de que algunos videos de las mujeres desaparecidas fueron subidos a internet y los mismos le dieron la vuelta al mundo el escuadrón 731 fue una división militar del imperio japonés comandada por el infame Shiro Ishii que tenía como objetivo el desarrollo de armas biológicas con investigación sin ningún tipo de barrera ética en un inicio este escuadrón estaba dedicado únicamente a la lucha ideológica pues su sede estaba en la Manchuria antes de la segunda guerra sino japonesa en la cual Japón estableció un estado títere y de momento su principal preocupación era la de convencer e intimidar a la población del lugar a pensar y servir al imperio japonés posteriormente debido a su potencial el imperio destinó más fondos para este pequeño establecimiento camuflado como un centro de purificación de agua para irlo convirtiendo poco a poco en una de las dependencias más importantes para el gobierno y que tenía las facultades y el peso equivalente al servicio secreto de la Alemania nazi pronto su objetivo cambió a la de la experimentación de armas biológicas y compuestos químicos en humanos los cuales en ese tiempo sobraban pues Japón tenía muchos prisioneros de guerra coreanos chinos rusos mongoles estadounidenses y europeos sus primeros resultados fueron la clave para el imperio ya que las primeras armas biológicas cobraron la vida de decenas de miles en la segunda guerra sino japonesa pues recordemos que cada destacamiento tenía un área en específico en el caso del escuadrón 731 este tenía ocho divisiones las cuales eran división 1 encargada del estudio de la peste bubónica el cólera ántrax y tuberculosis en humanos para la cual disponía de una cárcel con presos de guerra con capacidad de 400 individuos renovables a petición división número 2 diseño y manufactura de aparatos especializados en exparcir agentes patógenos es decir los virus y bacterias de la experimentación así como el transporte y uso de parásitos división número 3 producción y diseño de proyectiles que contuvieran enfermedades o parásitos división número 4 encargada de producir extraer o fabricar materiales para las demás divisiones división número 5 capacitación e inducción de nuevos elementos división número 6 diseño y fabricación de armas convencionales división número 7 unidad médica división número 8 administración bien ahora que sabemos esto debemos mencionar que el escuadrón 731 además de camuflarse como un centro de purificación de agua también se hacía pasar por un aserradero y debido a esta fachada utilizaban la expresión ir por troncos o llamados por los japoneses como maruta que curiosamente también es el nombre de una de las operaciones del escuadrón la operación maruta consiste en recolectar ciudadanos chinos que vivieran en los alrededores no importaba si eran niños mujeres embarazadas ancianos o lo que fueran cualquier individuo era viable pues serían sometidos a vivisecciones o amputaciones sin anestesia alguna ya que ellos creían que usar anestesia podría influir en los resultados y hacerlos erróneos en el caso de las vivisecciones se practicaron para la extracción de órganos en diversas etapas del desarrollo es decir se usaron desde recién nacidos hasta adultos mayores esto con la finalidad de estudiar la enfermedad o falta de un órgano en el cuerpo estos podrían ser pulmones riñones hígado o incluso el cerebro por otro lado los mismos doctores embarazaban a las mujeres cautivas para experimentar con los fetos o con ellas mismas en condiciones específicas del embarazo de igual forma las amputaciones servían para estudiar la pérdida de sangre la gangrena o simplemente para cambiar los brazos del lugar o en su defecto para reemplazar un miembro sano por uno putrefacto para estudiar así la condición para las pruebas de armas los prisioneros eran atados a postes en los cuales se usaron las armas que estuvieran en desarrollo las cuales podrían ser de munición continua o simplemente explosivos a diferentes distancias o bien eran expuestos a armas químicas como el gas mostaza de esto obviamente no puedo mostrarte imágenes porque me censurarían el video la experimentación biológica consiste en inyectar sueros que los médicos les decían a los prisioneros que eran vacunas las cuales contenían diversas enfermedades en el caso de las enfermedades de transmisión sexual se infectaron adolescentes que eran violados y en otras ocasiones los presos eran metidos en sitios infestados de pulgas después de los experimentos la unidad 731 masificó sus resultados atacando ciudades más grandes diseminando virus o pulgas en aviones los cuales causaban grandes brotes de peste bubónica tifos y tularemia posterior a estos resultados el escuadrón también investigó con cosas más allá del entendimiento común de la época por ejemplo inyectaba colorantes en los ojos de los recién nacidos para ver si estos cambiaban de color preñaban mujeres con semen de animales de ganado para ver el resultado de la práctica colgaban gente de cabeza para ver cuánto tardaban en asfixiarse inyectaban aire en las venas para saber cuánto tiempo tardaba una persona en presentar una embolia se les inyectaba orina o sangre de animales a los presioneros en las venas o riñones se hacían pruebas de resistencia para saber cuánto tiempo pasaba para que una persona muriera de hambre sueño o sed aislaban a las personas en cámaras de vacío hasta que morían se sometieron a altas o muy bajas temperaturas a los sujetos de experimentación los metían dentro de centrifugadoras hasta que morían los irradiaban con dosis de tales de rayos X se inyectaba agua de mar para experimentar la sustitución de solución salina y uno de los más atroces metían a las mujeres junto con sus hijos en contenedores los cuales llenaban de agua al inicio las madres sostenían a sus bebés en lo más alto para que estos no se ahogaran pero posteriormente las mismas terminaban parándose sobre él o pisándolo para no morir ellas ahogadas los crímenes del escuadrón fueron inhumanos y trascendieron los límites continentales si llegaste a ver mi iceberg o los videos de las canciones más perturbadoras de Vocaloid sabrás que ya hay algunas canciones que hablan acerca de esta unidad e incluso la banda Slayer y Bruce Dickinson también han escrito canciones al respecto otros escuadrones de importancia durante la historia bélica de Japón fueron Escuadrón 516 un centro de investigación de armas biológicas que fabricó de 700 mil a 2 millones de armas químicas a base de los siguientes compuestos los cuales antes de la rendición de Japón fueron enterrados o vertidos en el río Yen de Manchuria sin embargo muchas de las armas fueron confiscadas por el ejército rojo de la Unión Soviética el ejército de liberación del partido comunista de China y el ejército de Kuomintang es decir el ejército de la facción contraria a la China continental lo que hoy sería Taiwán en 1993 se firma un convenio de regulación de las armas biológicas ya que las armas entregadas al ejército rojo y el ejército de liberación chino fueron combinadas con las ya existentes de cada ejército por lo que China estaba comisionada a destruir cualquier tipo de arma biológica en su territorio salvo si esta fue hecha por Japón en cuyo caso Japón se encargaría de destruirla en su fábrica especializada ubicada en China Escuadrón 543 comisionado al ataque de la ciudad china de Haiyar su objetivo era el mismo que el escuadrón 1644 y el 200 sin embargo al igual que el escuadrón 773 comisionado a Songo no se tiene más información Escuadrón 100 comisionado al área de Changchun en China se encargaba de la investigación de armas biológicas especialmente virus y bacterias que infectaban animales como los caballos ya que los ejércitos de esa zona se movían con estos animales y en un segundo plano también se esperaba la manipulación de enfermedades en otros animales para infectar directamente al ejército enemigo si bien llegó a tener ciertas limitaciones pues todo el presupuesto se estaba yendo en el escuadrón 731 el escuadrón 100 tenía la capacidad de producir anualmente una tonelada de Bacillus anthracis la bacteria del ántrax media tonelada de Burcoderia mayei causante de la enfermedad conocida como muermo que afecta principalmente a caballos pero que tiene un alto grado de zoonosis que si ya viste mi vídeo de los mejores comerciales contra el VIH sabrás qué es la zoonosis y por último 100 kilogramos de hongos rojos escuadrón 1644 ubicado en Nanking se dedicaba a la creación de armas biológicas que causan principalmente las enfermedades de la cólera tifus y peste bubónica usando sujetos vivos para ello donados por el escuadrón 731 a los cuales les hacían vivisecciones sin anestesia sus ataques fueron un éxito llegando a utilizar miles de pulgas para terminar con ciudades enteras sin disparar una sola bala e incluso fumigando áreas estratégicas para acabar con batallones enteros escuadrón 1855 era un subescuadrón comandado por el escuadrón 731 que recibía órdenes directas de Japón y del ejército japonés del norte de China que estaba sentado en Beijing en este se practicaban pruebas de experimentación y prevención de enfermedades en caso de que militares japoneses quedaran afectados por las mismas enfermedades que otros escuadrones investigaban en este caso utilizaban solo rehenes chinos y coreanos pero no los tocaban en palabras de Choi Hyun-shi un traductor que trabajaba para el gobierno menciona cuando llegué allí por primera vez ya había un centenar de prisioneros en las celdas siempre que los médicos japoneses se comunicaban con las personas que estaban siendo examinadas siempre lo hacían a través de un intérprete los sujetos de prueba estaban infectados con peste cólera y tifus los que aún no estaban infectados estaban en unas habitaciones diferentes había grandes espejos en las habitaciones para que los sujetos sometidos a las pruebas se pudieran observar mejor hablé con los presos usando un micrófono y mirando a través del panel de vidrio y traduje las preguntas de los médicos ¿tiene diarrea? ¿le duele la cabeza? ¿tiene frío? los médicos apuntaron cuidadosamente todas las respuestas con la prueba del tifus 10 personas fueron obligadas a beber una mezcla de los gérmenes y a 5 de ellos se les administró una vacuna los otros dos grupos fueron separados la vacuna resultó eficaz con los 5 a los que se les administró los otros 5 sufrieron horriblemente en las pruebas de la peste los prisioneros sufrieron escalofríos además de esto el escuadrón 1855 tenía una subsucursal que servía como campo de concentración en Jinan China escuadrón 8604 establecido en Cantón China era un centro de investigación médica en el cual se llevaba a cabo pruebas de resistencia a prisioneros como el medir la cantidad de tiempo que un individuo podía resistir sin comida sin agua sin dormir o en su defecto las tres juntas además de también investigar el tifus y ser el principal criadero de ratas para los demás escuadrones las cuales ya estaban infectadas con la peste o en su defecto con pulgas infectadas escuadrón 9420 es una división que se especializaba en la investigación de la malaria y la peste bubónica la cual estaba dispersa entre Singapur Malasia y Tailandia el caso Inokashira se refiere al hallazgo que hizo una mujer en un parque de la ciudad de Tokio en el cual debido a que ella era la encargada de limpieza del sitio se disponía a vaciar uno de los contenedores sin embargo en una bolsa había un tobillo humano luego de llamar a la policía se descubrió que no era solo un tobillo sino que era un cuerpo humano al que le faltaba la cabeza y que estaba cortado en pedazos de 20 centímetros y de hecho al parecer había restos de cuerpos exparcidos por todo el parque sin embargo ninguna de las fuentes que encontré menciona si pertenecían al mismo cuerpo o a otras personas el cuerpo correspondía a un joven arquitecto que vivía cerca de la zona y jamás se pudo dar con el asesino o asesinos el 4 de junio de 2001 Junko Yamagami debía llegar a Dalyan China por un viaje de negocios sin embargo sus compañeros de trabajo se percataron de que esta no llegó a la ciudad y de hecho ni siquiera había abordado el avión por lo que asustados llamaron a la policía los cuales no encontraron absolutamente nada solo dictaminaron que la familia Yamagami había salido en pijama todos juntos tomaron al perro y se llevaron el auto después de esto las autoridades procedieron a intentar comunicarse con Chie la hija mayor de los Yamagami sin embargo ella no estaba en su apartamento de hecho después se descubrió que Chie estaba en casa de sus padres desde el día anterior por lo que ella estaba con el resto de la familia de una extraña manera parecía que la familia simplemente se había esfumado con la única pista de que salieron desde la puerta trasera no desde la delantera donde estaba el coche no tenían nexos con ninguna mafia tampoco problemas de dinero ni nada simplemente el caso se dejó por falta de pruebas pero un año después el auto de los Yamagami fue encontrado al fondo de un lago con cinco cuerpos dentro ambos padres ambas hijas y el perro los cuales parecían no haber hecho absolutamente nada por salir del mismo a pesar de que una ventana estaba abierta hasta hoy el caso sigue sin resolverse el caso de Tatsutomo Miyazaki o también mal nombrado el asistino otaku es una historia frustrante y penosa Miyazaki nació con una deformidad en las manos que las fusionaba con sus muñecas debido a esto sufría bullying y de hecho no tenía amigos su aislamiento social lo llevó a refugiarse en el manga y el anime siendo de hecho coleccionista compulsivo de estos materiales además de las condiciones físicas Tatsutomo también tenía complejo de pene pequeño por lo que las mujeres de su edad o mayores lo intimidaban algo que lo frustraba en demasía pues no podía desquitar su energía sexual hasta que el 22 de agosto de 1988 Tatsutomo que para ese entonces ya era un consumidor compulsivo de no por la fía de menores de edad lo digo así porque youtube me desmonetiza se encontró a una niña de 4 años engañándola diciéndole que darían un paseo en su auto por lo que este llevaría a la niña a un bajo puente donde la mató y después la mató luego le quitó la ropa y se fue de la misma forma tomó la vida de una niña de 7 años solo dos meses después del primer ataque dejando el cuerpo de la segunda niña en el mismo lugar donde dejó la primera dos meses después cobró la vida de otra niña de 4 años la cual fotografió de nuda la asesinó le quitó la ropa y la fotografió para luego tirar el cuerpo en una zona boscosa cercana a su apartamento por si esto fuera poco mandaba cartas y partes de la ropa a las familias de las víctimas burlándose de ellos y de sus hijas para su última víctima Miyazaki obligó a una niña de 4 años a dejarse tomar fotos la subió a su auto asesinó a la niña le quitó la ropa la envolvió en una sábana y la llevó a su apartamento transportándola en el maletero de su auto donde practicó la neclofilia y fotografió a la niña después de dos días destrozó el cuerpo y dejó el torso en los baños de un cementerio y la cabeza en un terreno boscoso las manos se las quedó para beber sangre de ellas y comérselas sin embargo dos días después ante el miedo de ser descubierto Miyazaki volvió por el cráneo y quemó toda la evidencia sin embargo el torso ya había sido descubierto por la policía en julio del 89 Miyazaki encontró a dos niñas que eran hermanas y les ofreció subirlas al coche una de ellas gritó y buscó a su padre mientras que a la otra Miyazaki le intentó introducir un lente de contacto a través de los genitales el padre de las niñas llegó y Miyazaki escapó dejando su auto atrás cuando intentó volver por él la policía lo arrestó después de ser encarcelado por obligar a una niña a llevar a cabo actos indecentes Miyazaki terminó confesando todos sus crímenes la policía registró su domicilio donde encontró grandes cantidades de contenido con niños y grandes cantidades de anime y manga que es de aquí de donde los medios de comunicación le dieron el nombre Miyazaki fue ejecutado en la horca el 17 de junio del 2008 el siguiente caso se considera el peor crimen ocurrido en el Japón contemporáneo e involucra a cuatro estudiantes de un colegio de Japón y a su víctima debido a la naturaleza gráfica de las descripciones de este caso te recomiendo discreción si eres una persona altamente sensible encarecidamente te recomiendo no ver este último caso con esto en mente si aún así decides continuar ya estás advertido todo comienza el 25 de noviembre del 1988 cuando la joven de secundaria Junko Furuta volvía a su casa en su bicicleta después de su trabajo de medio tiempo el cual ella quería convertir en su trabajo de tiempo completo después de graduarse pues le encantaba trabajar ahí en ese momento fue avistada por Hiroshi Miyano y Shinji Minato quienes deambulaban por las calles de Misato con la intención de asaltar transeúntes y vicar mujeres que era algo que de hecho eran actividades comunes para ellos Miyano de 18 años ordenó a Minato de 16 que golpeara la bicicleta de Furuta para hacerla caer y que luego se fuera consumado el acto Miyano se acercó para ayudar a Furuta a levantarse y luego le ofreció llevarla a su casa de forma segura a lo cual la chica aceptó sin embargo Miyano la llevó con amenazas a un almacén donde la puló y luego a un hotel donde llamó a Minato y también a Joe Ogura y Yasushi Watanabe los cuales la vieron en grupo puesto que estos cuatro ya lo habían hecho con una niña anteriormente a la cual liberaron después de la atrocidad Ogura le pidió a Miyano que la mantuvieran secuestrada ya que así podrían vender una sesión de violación a ella a otras personas que pagarían muy bien por el acto constantemente Miyano le decía a Furuta que si gritaba o se resistía él usaría sus contactos en la yakuza para matar a su familia con Furuta cooperando debido a la amedrentación el grupo decidió llevarla a la casa de Minato donde sería ocultada en el sótano después de dos días la familia de Furuta levantó una denuncia por desaparición mientras en casa de los Minato Furuta era obligada a hacerse pasar por la novia de uno de los cuatro chicos cuando Miyano se enteró de la denuncia e investigación de la policía obligó a Furuta a hablar con su madre para decirle que ya se había fugado de la casa y estaba viviendo con un amigo por su lado los padres de Minato ya estaban al tanto de que Furuta estaba secuestrada y siendo violada sin embargo no hicieron nada ya que tenían miedo de que Minato utilizara sus contactos en la yakuza para hacerles algo Furuta pasó 40 días en cautiverio en los que los cuatro amigos hablaron con miembros de la yakuza para que participaran en las violaciones y tortillas de la chica un aproximado de 100 hombres participaron en las violaciones tumultarias y tortillas del adolescente entre las prácticas se encontraban la introducción de cuerpos extraños en los genitales de la mujer dentro de estos una barra de hierro o artefactos pirotécnicos que luego eran encendidos era obligada a beber su orina y comer cucarachas la obligaban a maturbarse bailar y cantar le amputaron un pezón le perforaron los senos con agujas de coser solían también atarla de manos y tirarle mancuernas en el estómago la quemaban normalmente con cigarrillos y su daño corporal era tal que le tomaba una hora arrastrarse por las escaleras solo para ir al baño cuando se desmayaba de dolor o cansancio su cabeza era sumergida en agua con hielos uno de los intentos por escapar de Furuta fue frustrado por uno de los perpetradores quien la golpeó y la llevó de nuevo al sótano donde le roció las piernas con líquido para encendedor y le prendió fuego después empujó una botella de gran tamaño por su recto lo que le causó un sangrado interno y posteriores convulsiones las cuales él creía que eran fingidas por lo que procedió a prenderle más fuego a estas alturas en las que Furuta era todavía violada y torturada le pedía a súplicas a sus captores que por favor la mataran y terminaran con su sufrimiento a lo que era castigada siendo encerrada en un congelador o durmiendo en un balcón en pleno invierno después de tantos golpes Furuta perdió el control de la vejiga y de sus esfínteres por lo que era castigada con más golpes por supuestamente ensuciar las alfombras y lo mismo pasaba cuando intentaba darle de comer ya que estaba en un avanzado estado de desnutrición que le hacía imposible digerir la comida por lo que ésta procedía a vomitarla en los últimos días de Furuta la chica estaba severamente desfigurada de la cara su cuerpo estaba lisiado y emanaba un olor a putrefacción por lo que sus captores comenzaron a perder el interés en ella y planeaban sustituirla con una chica nueva de 19 años el 4 de enero de 1989 los captores la obligaron a jugar Mahajong juego en el que obviamente Furuta perdió ya que apenas y estaba viva los cuatro enfurecieron y la golpearon a puños y patadas y también utilizaron una viga de metal posteriormente quemaron sus párpados con cera caliente la pusieron de pie y le golpearon las piernas con un palo lo que hizo que ella se golpeara contra el estereo que estaba cerca iniciando un ataque convulsivo la sangre y la pus corrían por el suelo pero Furuta aún no estaba muerta los cuatro infames procedieron a golpearla y dejarle caer la mancuerna de ejercicio varias veces en el estómago luego le volvieron a prender fuego varias veces en un incesante sufrimiento que duró dos horas luego de eso el cuerpo de Junko Furuta por fin sucumbió ante las heridas golpes quemaduras lesiones y perforaciones después de eso falleció los imbéciles se dieron cuenta 24 horas después de que Furuta ya había fallecido por lo que procedieron a llenar un contenedor con cemento depositar el cuerpo de Furuta en él para tirarlo en un terreno baldío donde solían tirar basura a las personas que viven ahí el 23 de enero de 1989 Millano y Ogura fueron arrestados por la violación en grupo de una mujer de 19 años curiosamente la que habían buscado para sustituir a Furuta durante el interrogatorio un policía le hizo creer a Millano que la policía ya estaba al tanto de un asesinato que él cometió pero jamás le dijo cuál por lo que Millano creyendo que Ogura ya había confesado le dijo al policía dónde se encontraba el cuerpo de Furuta algo que dejó muy sorprendido al policía ya que de hecho él se refería a otro asesinato en el que él simplemente era un sospechoso el cuerpo de Furuta fue encontrado con botellas de Oronamin C en su ano su cara era irreconocible y de hecho Furuta estaba embarazada los análisis forenses acreditaron la identidad del cadáver y muestras de ADN recogidas del mismo vinculan a los cuatro muchachos el hermano de Minato y dos miembros de la Yakuza en el crimen en un inicio el tribunal de menores de Japón censuró los nombres de los individuos pero gracias a la revista Shukan Bunshun los nombres fueron filtrados ya que según ellos en su artículo de cobertura del caso mencionaron que dada la gravedad del delito no merecían que se respetase su derecho al anonimato en 1990 Miyano fue encontrado culpable de asesinato y de hecho fue señalado como el autor intelectual por lo que se le sentenció a 17 años en prisión a lo que el muchacho apeló su sentencia teniendo como respuesta una condena adicional de tres años que sumarían 20 teniendo como precedente que la pena de 20 años es la penúltima más grave en Japón siendo la siguiente la pena de muerte la madre de Miyano envió 50 millones de yenes a la familia de Furuta luego de vender su casa a Miyano se le negó la libertad condicional en 2004 y fue liberado en 2010 Minato fue sentenciado a 9 años de prisión y arrestado nuevamente en 2018 por intento de homicidio la familia Furuta ganó una demanda civil contra la familia Minato pues ellos no recibieron sentencia a pesar de que ellos estaban al tanto y proporcionaron la casa donde se cometieron los ilícitos Watanabe fue sentenciado a 7 años de prisión Ogura fue sentenciado a 8 años y volvió a delinquir ha sido arrestado nuevamente por otros 8 años y vuelto a poner en libertad el individuo se dedicó a despilferrar la fortuna de su familia comprando cosas costosas e innecesarias ya que sabía que ese dinero tenía que ser destinado a la familia Furuta por otro lado la madre de Ogura destruyó la lápida o monolito de Furuta pues según ella Furuta tenía la culpa de haber arruinado la vida de su hijo debido a que las leyes de Japón en este entonces protegían a delincuentes menores de 18 años estos no recibieron sanciones más fuertes la repercusión de algunos detalles confidenciales durante los juicios hizo que un espectador del juicio se desmayara y que la madre de Furuta al escucharlo tuviera un colapso mental requiriendo para ello tratamiento psiquiátrico dos oficiales de la policía fueron enviados a la casa de los Minato a investigar un reporte de una mujer secuestrada los padres de Minato les dijeron que ahí no pasaba nada y que podían pasar a ver el interior de la casa si ellos querían sin embargo los oficiales consideraron que la mera invitación era ya una prueba de inocencia por lo que se fueron si este par de policías hubiera entrado Furuta estaría viva y recuperada de sus lesiones iniciales sin embargo después de la investigación fueron despedidos de sus trabajos y rechazados por la comunidad donde vivían uno de los más amplios medios que cubrió el caso de Furuta hizo un documental en el cual se puede ver a los compañeros de clase de Furuta durante su funeral despidiéndose de ella diciendo bienvenida a casa Yunchan haciendo alusión a que Furuta no había vuelto a casa después del trabajo esa noche de noviembre una de las notas dejada por las amigas de Furuta dice lo siguiente Yunchan bienvenida de nuevo nunca he soñado que te volveríamos a ver de esta manera debes haber tenido tanto dolor tanto sufrimiento el happy que todos hicimos para el festival escolar te pareció muy bueno nunca te olvidaremos he oído que el director te ha presentado un certificado de graduación entonces nos graduamos juntos todos nosotros Yunchan no hay más dolor no hay más sufrimiento por favor descansa en paz el jefe del establecimiento donde Yunco trabajaba y futuro empleador de la misma se presentó también en el funeral y entregó a sus padres uno de los uniformes que la chica solía usar en su trabajo y el cual tanto le gustaba el uniforme fue colocado en su ataúd el director de la escuela a la que asistía Furuta presentó y entregó a los padres de la chica el certificado de graduación de la misma Yunco Furuta fue una mujer muy querida en su escuela en su trabajo y en su comunidad el día de hoy debido a la vandalización de su tumba por parte de la madre de Ura sus restos se encuentran en el cementerio Paraíso del Norte en Houston, Texas y en su casa y en su casa y en su casa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.